¡Prenda más! Lo dentro tuyo es orgullo, el orgullo de ser boliviano. Café Copacabana, despertemos el orgullo de ser bolivianos. Estamos más cerca de ti, en Loyola lograrás tu porvenir. En la carrera que tú elegirás, muchos éxitos vas a encontrar. Loyola es tu universidad, Loyola es tu talento y calidad, Loyola es muy lejos vas a llegar. Estás escuchando Futbolmanía por Láser 103.9. Estamos a 13 minutos de las 18 horas, enseguida arranca el compromiso y es momento de presentar la transmisión más importante del país, Futbolmanía. La red más grande del fútbol con el partido, 10 troques San Antonio, fecha 8 del campeonato de apertura, primera división del fútbol boliviano. Presentamos la transmisión más importante del país. En los siguientes 5 segundos, toman la cadena Futbolmanía, todas las emisoras autorizadas a nivel nacional. Fútbolmanía Bolivia. A un clic de tu pasión, Futbolmanía, la radio. Dos equipos, una batalla. Se paralizan los corazones. Los lamentos y las emociones. El partido más importante de una nación. Que hará vibrar tu corazón. El encuentro que estabas esperando. Esto es que hará vibrar tu corazón. A un clic de tu pasión. Esto es la red más grande del fútbol. Sí, 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 sí. ¡De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia! Esto, esto es... ¡Fútbol Manía! Más grande del fútbol. Miraflore. Estadio Hernando Siles. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Cómo les va mi gente! Saludos cordiales para toda la hinchada de Fútbol Manía, la red más grande del fútbol, ya estamos en la octava fecha, la última jornada de la fase de grupos del torneo Apertura. Ya estamos al pie del cañón para recibir a Díaz Trongues y el plantel de San Antonio de Bulumulo, que llega a ser la revelación del campeonato. Uno de los benjamines del torneo de esta gestión de esta temporada 2024, sin duda alguna, habían ascendido junto al plantel de Jeve San José, que ha reaccionado por lo menos en los dos últimos partidos, pero este plantel que viene desde el trópico de Cochabamba, desde el inicio hizo bien las cosas y por eso que podemos decir que ya es uno de los clasificados. Quiere consolidar aquello, quiere manejar y mantenerse en la punta de este grupo A que le ha tocado jugar. Recordemos que hace un par de semanas, un poquito más o menos, el plantel de Bulumulo goleó a Díaz Trongues en el estadio de Entre Ríos por cinco tantos contra uno. Y aquí hay un olor a revancha, por lo menos eso es lo que quiere Díaz Trongues, demostrar también a su público de que se ha mejorado, de que se han ido encascando las fichas nuevas que han llegado para este año y clasificar a la siguiente ronda. Y también, si hablamos de aromas, me parece que vamos a tener un clásico en la siguiente ronda de este torneo de apertura, porque el primero del grupo A juega con el segundo del grupo D y el segundo del grupo A, que es Díaz Trongues, juega con el primero del grupo D, que es el plantel de Bolívar. ¿Qué le parece? Así que estamos listos y preparados. Voy contigo, Adrián Sález, y a todos en sus lugares, lo que sí, no sé si es el horario o el día, no tenemos mucha gente acá dentro del estadio Hernando Siles. Bien, gracias, Aldo. Señoras y señores, nosotros estamos listos para recibir a los planteles. La verdad es que el público no responde. Yo entiendo, es un horario difícil, es viernes, es un horario complicado, pero no pasamos de las 3.000 personas. Ojo de buen cubero, Aldo, vos, ¿cuántas crees que están en este momento en el gigante de Miraflores? Ponle ya 3.500 a 4.000, pero no es una cantidad como para este partido, porque llega a ser un partido definitorio para el plantel de Díaz Trongues. Es determinante para el Tigre, sin lugar a dudas, hoy necesita la victoria, e incluso tiene que hacerle 6 goles a San Antonio de Bulobulo para intentar clasificar primero, porque si no, se le complica la historia al Tigre. Pero bueno, la asistencia de público no es de las mejores, esperemos que vaya mejorando a medida de que va pasando el partido. Perfecto, estamos aguardando para el ingreso de los dos planteles, ahí vemos aglomerarse también a nuestros compañeros fotoperiodistas en la pista atlética por el sector de la preferencia, ya están las leyendas y los escudos de ambos planteles. A ver, veamos cuánto más tenemos que esperar por el ingreso de los dos equipos que ya tienen sus formaciones, solamente para hacer un repaso rápido. El plantel de Díaz Trongues arranca en la portería con Vizcarra, en el fondo de derecha e izquierda, con Bustos, el Maxi Caire, Darío Aymar, y Carlos Ruca, que vuelve a la titularidad. Al medio como el tapón, Álvaro Quiroga, más adelantado, me parece va por derecha, Luciano Urcino, por izquierda, Michael Ortega, y el tridente en ataque, Jason Chura, el Quique Triverio, y Rodrigo Ramallo, que va a tener el director técnico, Pablo Lavallén. Y por el otro lado, el plantel de Tiago Leitao, que arranca con Peñarrieta, no sé de cuánto tiempo lo voy a ver a Peñarrieta, jugar un partido profesional. En el fondo, con cuatro, con Mena, Mesa, Sánchez, y Alaka. En el medio, dos tapones, hablamos de Mérida, y también Rivera, Borda, y Mendoza, son los que van un poco más adelantados. Daniel Floro, y el goleador Felipe Passadore, son los elegidos por el técnico, Tiago Leitao, para esta jornada. Cada vez más cerca, Juan Carlos, del inicio del compromiso. Antes, voy contigo. Gracias, Aldo, están en la boca del túnel, ya los árbitros del compromiso. Luis Villarrueles, el central, colaborado por José Antelo, Marco Camacho, en las líneas, y el cuarto árbitro, es Sergio Pérez, en la sala, Bor, los árbitros del Bar, son Guildo Quenta, y Alejandra Kisbert, ambos de la ciudad de La Paz, a punto de ingresar los planteles. Sí, señor, estamos pidiendo salir también de su vestuario, es Tiago Leitao, el pelado, ¿no? Sí, Tiago, ahí lo veo con el deportivo, del plantel de Bulomulo, su cuerpo técnico también, con la parca en la mano. A ver, hablando de temperatura, está más contigo, Adrián, más o menos, ¿cómo anda el tema? ¿Templado, o sientes frío a esta hora de la tarde-noche? A ver, lo que me marca, pero de verdad que no le creo para nada, 17 grados centígrados, pero el teléfono me parece que está fallando, te digo. A ver, vamos a ver en el mío, no sé, ya me hiciste llamar a la... Yo tengo 15, 15 grados tengo en este momento. tampoco varía mucho, Juan Carlos, No nos ponemos de acuerdo entonces. El tuyo está malo igual que el mío. 14, dice el mío. Leado 14, sí que tal. Bueno, vamos bajando de a poquito. Sí, 14 también Beto Toro, a ver, está buscando también aquí, a ver cuánto, 17, seguramente es la misma marca de celular, la de Edo y Mercado. Se vienen los equipos, Adri. Correcto, salen en este momento, ya los suplentes, emergen de la boca del túnel del Tigre, se meten a la cazamata, lo mismo hace la gente de San Antonio de Bulogulo, ingresando por el túnel del medio, los suplentes a la cazamata del visitante, y el protocolo está listo para que ingrese a los planteles, ahora sí a la cabeza de Luis Villarruel, sale la terna arbitrada al campo de juego, y aparece Guillermo Elvili Vizcarra, que hoy es el capitán, y este Tigre que tiene como estreno, esta camiseta negra con vivos dorados, acá está el Gualdiregro, señoras y señores, ingrese el viejo Tigre querido al campo de juego, lo hace con San Antonio de Bulogulo, ambos van al campo de juego. Aparecen los planteles en el piso del estadio Hernando Sele, señoras y señores amigos en todo el país, aquí está el Tigre, aquí está el plantel de San Antonio, los equipos ya están en el campo de juego, ordenándose para el protocolo que ya se ha previsto, desde esta temporada Juan Carlos. Así es, el protocolo que ya forma parte de cada uno de los partidos, de la primera división del fútbol boliviano, y claro, en este torneo apertura que está llegando a la parte final, con esta fecha, la 8 de su primera parte, ahí está el saludo, correspondiente. Sí señor, inicia ese saludo, el plantel de San Antonio, con el hombre que viste la cazaca número 21, Pablo Meza, va primero por los árbitros, vestidos de rosa en la camiseta, corto negro, medias rosadas también, y ahora el saludo del Viri Vizcarra y compañía, para las autoridades, quienes van a dirigir este compromiso, se viene la toma de la fotografía, también con el logo del campeonato, y además los escudos que están en el sector sur, el del Gualdinegro, y en el sector norte, del plantel de Bulo Bulo, empieza, claro, ese es el saludo del Gualdinegro, ahí está la fotografía que se toma, el plantel de San Antonio, sin duda, Juan Carlos, este equipo es la revelación de la temporada, por lo menos de este campeonato. Por lo menos sí, del torneo de apertura, y de la primera fase, la clasificación que la cara obtuvo, ya a una siguiente instancia, este plantel de San Antonio, dirigido por Tiago Leitao, que es el Benjamín, junto con el jefe San José, ha dejado una muy buena y grata imagen, en cuanto a sus presentaciones futbolísticas. Madre, están alistando una cazaca para el Vili, ¿no? Sí, correcto, que hoy es el capitán del conjunto Gualdinegro, en esta jornada, y para Vizcarra, que va a cumplir 100 partidos oficiales, con el conjunto Gualdinegro. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Para un Guillermo Vizcarra, que ya está tres temporadas en Diestrongues, y en este momento, se la da Zacarías Moy, el utilero del plantel, y todos, con el aplauso cerrado, a Guillermo Elvili Vizcarra, que levante en este momento, la camiseta, un momento que seguro quedará grabado en el recuerdo de Guillermo Elvili Vizcarra, porque en este momento, es el mejor portero del fútbol nacional, y que no le quepa duda a nadie. Ahí está Guillermo Vizcarra, recibiendo reconocimiento, y también con su esposa Chela, ¿no? Que se saca la fotografía, con todo el plantel de jugadores, bueno, justo homenaje para Guillermo Elvili Vizcarra, Aldo. Seguro que sí, hay 100 partidos, hoy, los va a cumplir, esperemos que sea con una victoria, se toma la fotografía, con la esposa también, los 100 partidos, es una camiseta encuadrada, de color verde fosforescente, mostrando los 100 partidos, le regala un beso, ojalá que sea de buena suerte también la esposa, una fotografía, tomando solamente, ese cuadro del Vili Vizcarra, 100 partidos Juan Carlos, imaginate. 100 partidos de Vizcarra, que indudablemente se ha ganado ya un corazón, en la hinchada del plantel de Estrongitz, es el arquero además titular, de la selección boliviana de fútbol, compitiendo Leno, en algún momento, con Carlos Lampe, bueno, lo de Vizcarra es importante, y esa trayectoria que ha tenido, en este plantel de Estrongitz, que le ha hecho este reconocimiento, antes del arranque del compromiso. Bien, se realiza el sorteo de capitanes, voy al campo de juego, contigo, Adrián Sáñez. Bien, gracias, en este momento, se realiza el sorteo de capitanes, modela al aire, gana Diestrongitz, escoge el campo sur, campo norte, para la gente de San Antonio, de Bulogulo, que lo tiene como capitana, Pablo Mese, el hombre de la camiseta, número 21, tiene el saque del balón, la visita, Aldo. Perfecto, señoras y señores, se van al sector sur, los guardineros, cuando en este momento, se toma la última fotografía, el Billy Vizcarra, va a ocupar, el sector sur, del estadio Miraflorino, antes voy al centro de noticias, contigo Edwin. Nada más el debut de Vizcarra, en Diestrongitz, septiembre 12 del 2021, empate en La Paz, 1 a 1 contra Independiente. Buen detalle, sí señor, todos van a tomar sus lugares, a ver chicos, quién va a recoger el cuadrito, ahora si ingresan los auxiliares, quienes van a sacar los escudos, de ambos equipos, y además la leyenda, que lleva justamente, el nombre del campeonato, que tenemos y estamos viviendo, en esta gestión 2024. Todos listos y preparados, cuando los asistentes, José Antelo, que va a ir por el sector de la preferencia, y Marco Camacho, por la popular, hacen la última revisión, de las mallas de ambos arcos, de ambas porterías, tanto norte como sur. Todo listo y preparado, vamos contigo, y presentemos el encuentro, con los arcos, de ambas porterías, tanto norte como sur. Let's get ready to rumble. Va a comenzar el partido, vamos Villarruel, es momento de dar el pitazo inicial, ya todo listo para mover esa pelota, aparece el hombre de Burumuro, Floro, todo listo, apriete ese botón, arco de compromiso, señoras y señores, amigos en todo el país, bienvenidos a los 90 minutos, del deporte más hermoso del mundo, Fudor Manía, en el torneo, apertura en Bolivia, octava fecha, ya juegan por el grupo A, Diestrongues, San Antonio, San Antonio, Diestrongues, en vivo, por Fudor Manía, Fudor Manía, Toma Dextroton, energético y desintoxicante hepático, que te llena de vitaminas y nutrientes, es el impulso para salir y ponerte en movimiento, la fórmula de Dextroton, es ideal para problemas en el hígado, bajas de azúcar, agotamiento corporal, y recuperación post-operatoria, tómalo antes y después de la actividad física, Dextroton, recarga y recupera energía, es un producto de roguería indie, porque con salud, todo es posible, Planet Sana, bebida familiar saludable, rica en vitaminas y antioxidantes, ahora también de dos litros, ha quedado lesionado el 99, Daniel Floro, que sale renguendo de la pierna derecha, Adrián, y correcto, por el primer contacto en busca de la pelota, sale renguendo Daniel Floro, lo van a atender afuera del campo de juego, seguro, aquí tiro libre con la gentileza de Banco Eco Futuro, casi en la línea que divide los dos sectores, se mira Florex, frente a la pelota, está el hombre de la representación atigrada, ahí aparece el hombre de la cazaca número 19, Carlos Roca, va a mover ese balón, cuando da las instrucciones también, el capitán claro reclama, ¿por qué no se mueve de una vez la pelota? A ver, el juez del partido, Luis Villaruel, me parece que está recibiendo alguna información del video arbitraje, a ver, eso es lo único que puedo entender, cuando inicia otra vez el partido, sale jugando desde la defensa, aparece Aymar, se ve Aymar con la pelota, atención con Aymar, avanza metros, cambia de lado para el Maxi Caire, que estaba dormido, sale jugando la gente del plantel, de bulo a bulo, se equivoca en la habitación que iba para Mérida, deja salir esa pelota, levanta las manos, que hay un lateral, lateral con la gentileza, de hecho en Bolivia, para el Gualdinegro, siente, produce, consume lo nuestro, de hecho en Bolivia, Trimalta Quinoa, es una opción deliciosa y nutritiva para deportistas, y personas de todas las edades, si estás buscando una bebida que deleite, y energice tus sentidos, no dudes en probarla, aprovecha sus beneficios, y disfruta de su sabor único, Trimalta Quinoa, atención amantes de la tecnología, están listos para una experiencia gaming, y fotográficas ir igual, con el Infinix Hot 40 Pro, llevarás tus partidas al siguiente nivel, y cada foto será una obra maestra, no esperes más, ¡Arrebató golazo! ¡Gol! 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 ¡Guardín Negro! Jugada por el sector izquierdo de Ramallo para el Quique Trivenio. Quiso pasar por la marca de Rodrigo Borda. Da rebote y ahí aparece Michael Ortega. Prepara, apunta, dispara. Suavecito de verdad. Lo deja mal parado a José Peñarita que nada puede hacer tempranito. Antes que suene el despertador. Minuto 3 de la primera parte. Empieza a romper el Gualde Negro. Aparece el tricampeón. 1 para Díaz Trongues. 0 para Bulo Bulo. Lo hizo Michael Ortega. Amanece para el Tigre temprano Juan Carlos. Entendiendo el mensaje rapidito Díaz Trongues ha apurado. Pero haciendo bien las cosas. Se proyecta por el costado izquierdo en función de ataques. Sí, con Ramallo que está corriendo por ese sector. Hay un pase para el Quique Trivenio. Un mal despeje en el sector defensivo. Y claro, Michael Ortega agarra el esférico. Remata porque lo vio al arquero que estaba yendo al otro costado. Para cubrir justamente su portería. Me parece que rebota en el 25. En Alonso Sánchez. El defensa central del conjunto de San Antonio de Bulo Bulo. Efectivamente sí, rebotó en él. Pero claro, le van a dar a Michael. Porque como doy bien ese remate. 1 a 0, gana Díaz Trongues. Hace lo que tiene que hacer en el Siles. Una jugada perfecta. Seguramente porque tomó su tónico Inti. Vigor concentrado. Trata de reaccionar rápido a Bulo Bulo. Y tira libre. Va Rivera a la cabeza de la defensa del plantel atigrado. Puede comenzar un nuevo contragolpe. No señor. Comete la falta el hombre de Bulo Bulo. Era Henry Anaca. Anaca de verdad. Pero que manda leña como le da la gana. Y nadie le dice nada. A ver, voy contigo Adrián Sáñez. Comienza tempranito el plantel atigrado. Anotando el primer gol. Y tenía que comenzar de esa manera. Qué bien por Michael Ortega. Buscó el segundo palo. El rebote lo ayudó. Porque descolocó a Peñarrieta rápido. Se pone arriba el Tigre. Y tiene que buscar más goles. Dextrotor. Recarga y recupera energía. Dextrotor es un producto de droguería. Con salud todo es posible. Este 28 de abril la paz vibrará. Al ritmo de los fabulosos Cadillacs. Y los auténticos decadentes. En un concierto imperdible. En el teatro al aire libre. Desde las 18 horas. Compran tus entradas en Bassline.com. Informes al 721-53546. Restor. Restaurador de motores. Titanio en tu motor. Impide el desgaste y el calentamiento de tu motor. Eliminar el quemado de aceite y humeo. Visita nuestra nueva subcursal. En la ciudad de La Paz. En calle Montevideo. Número 21103. Frente a la cancha Zapata. Celular 732-79-744. Bermeda presenta el nuevo gel fuerte para cabello Bermuda. Bermuda. Como si fuese el alfil del ajedrez. Va por todo lado. Va como central por derecha. Lateral por derecha. Y ahora va como central. Como stopper por izquierda. No sé. En la alineación que ahora estamos viendo. Como está jugando hoy Strongest. Está Darío Aymar como el primer marcador central. Y claro. Maxi Caire ha recorrido como segundo marcador central. Ya en un anterior compromiso. Lo sí. Efectivamente lo habíamos visto. Probando la ballena como lateral por el costado derecho. Sí. Parece que es una ficha de esas. Que va moviendo el técnico argentino en el plantel Gualdinegro. A ver la salida que le pertenece al plantel de Bulubulo. Por el sector de la popular Argentina. Alanca con la gentileza de hecho en Bolivia. Mete la pelota que va para arriba. Aguanta el jugador. Pasadores. Se viene Pasadores. Elevaba el centro. Aparece la defensa del equipo. Gualdinegro. La despeja en la Maica Ortega. El balón está corriendo por la banda derecha. No señor. Se anticipa el hombre del plantel de Bulubulo. Va para atrás para José Peñarrienta. Está vestido de rojo en la portería del sector norte. Esa curva que no ha sido habilitada. Aparece con Proviso. Sale jugando el plantel de Bulubulo. Saludos cordiales para la gente de Cochabamba. Cuando juega va al pecho de Floro. Trata de habilitar por la derecha. Está subiendo tensión Mena. Se viene Mena. Saca el remate. Abajo bien aparece Guillermo Vizcarra. Ojo que Bulubulo también tiene lo suyo. Claro. En esa jugada de contragolpe. Se me vino la imagen lo que pasó con el gol de Diez Tronques. Porque rebotaba en el Maxi Caire. Más bien que estaba bien acomodado el portero Vizcarra. Para contener ese remate que se desviaba. En el sector defensivo del Gualdinegro. Pasión por los autos es la empresa que te quiere comprar tu carro a precio de mercado. En la base de la calle Montevideo frente a la cancha Zapata. Pasión por los autos. Tu hambre necesita una hamburguesa que te dé la talla. Por eso llegan las hamburguesas XL. Apoyos Copacabana. Apoyos Copacabana. Como te gusta a ti. Muy pronto. El torneo deportivo departamental más esperado este 2024. Huayna G3 en Copacabana. Inscripciones abiertas. Estadio Hernados y el esquinto piso. Oficina CDD. Gestión joven comprometida y transparente. Gestión Huayna G3. Fútbol María en vivo. Cuando sale Juan del plantel de vuelo a vuelo. Vuelve a tomar el balón. Atención. Aparece Urcina. Mandando para el Kike Treverio. Vuelve ese balón para el 8. Esta vez abre por la banda derecha. Está subiendo. Jason Chura. Deja uno en el camino. Es que en Vionaca. Va con velocidad para su andar. Está borreando el área. Ahora sí saca el centro abierto. La tiene que despejar como sea. Aparece Carlos Rivera. Atención. El balón está a la mitad del campo de juego. Va a recobrar Carlos Roca. Viene Roca. Canta fuerte. La hinchada que ha ingresado al interno al plantel. En el de Die Strongings. Toma la pelota del Maxi. Caere. Viene Caere. Cambiando de lado para la derecha para que aparezca. Aymar. Aymar para la mitad del campo de juego con el 6. Álvaro Quiroga. Viene Quiroga con el espérico. Aquí viene Quiroga. Está subiendo. Trata de hacerlo. Tendrá que poner velocidad del plantel atigüerado. Se para pero mucho rato Quiroga. Como si no supiese qué hacer con el balón. Abre por izquierda. Esta vez con Caere. Caere manda el balón arriba. Lo mató. Santa Cruz. Ahorra porque ya toca que te toque la macro. Con el Mercantil Santa Cruz puedes. Ya toca. Universidad Tecnológica Boliviana. Administración. Contaduría y Pública. Ingeniería Civil. Licenciaturas en 4 años. Comunícate al 2080-808. ¿Quieres construir o remodelar? Ven a Cerámica Copose. Donde encontrarás todo lo que buscas. No busques más. Aquí lo encontrarás. Solo en Cerámica Copose. Visítanos en todas nuestras agencias a nivel nacional. La mejor calidad al mejor precio. Cerámica Copose. Tradición en calidad. Dextrotón. Recarga y recupera energía. 10 minutos. Uno para el tigre. Cero para Bulubulo. Dextrotón. Recarga y recupera energía. Dextrotón es un producto de droguería íntil. Con salud todo es posible. A mí ha llegado Felipe Pasadores con un rematito. Bomboncito a las manos a Ediria Vizcarra. Voy para bajito contigo, Adrián Sáñez. ¿Quién es lo que dicen los técnicos? Vamos a describir a los dos. Bien. Lavallín que está con el buzo de la institución. Esa chompa en tono palo de rosa. Con el buzo negro. Las zapatillas oscuras. Dando constantemente indicaciones para el funcionamiento de Diextrot. Mientras que más tranquilo Tiago Leitao. Brazos cruzados. Así observa el partido. Cuando viene Genio Anaca Mahón. Atención por la banda izquierda. Ya descargó para que aparezca Borda. Se viene Borda. Eleva el centro. Y va para la dirección del jugador Floro. La tiene que despejar el Maxi Kaine. Vuelve a recobrar Borda. Se viene Borda. Por el costado izquierdo. Atención. Va a ganar fondo. Buen recorte del hombre del plantel de Díaz Trongues Pustos. Pero mira Juan Carlos. Cuando los árbitros quieren. Si vale el término molestar. Molestan. Los colores de la chaqueta del técnico del gualdinero. Pero es muy parecido a lo de los árbitros. Sí. Tendría que ponerse un ponchillo. Pero hoy están muy bonitos. Cuando viene. Atención. En contra. Ay casi en contra. Aymar. De verdad. ¿Qué pasó con esa zapatilla derecha Juanca? Sí. Seguro. Ya antes. En otro remate que ejecutó el plantel de San Antonio. Se desviaba el balón de Maxi Caire. Más bien que estaba atento el portero Vizcarra. Y ahora se desvía en un remate de San Antonio. En Darío Aymar. Bueno. Estas cosas que están pasando. Recordemos que el primer tanto del gualdinero. Llegó por un desvío del sector defensivo. Del plantel de San Antonio de Bulobulo. Restor. Restaurador de motores. La Paz. Calle Montevideo. Frente a la cancha Zapata. 25 años construyendo oportunidades. Banco Eco Futuro. Comprometido con el sector de las microfinanzas en Bolivia. Impulsando el desarrollo de nuestros clientes. A los cuales acompañamos día a día. Para que sus sueños se hagan realidad. Banco Eco Futuro. Construyendo oportunidades. Aquí viene el gualdinero. Para la banda derecha. Con Jason Chura. Atención. Deja para atrás. Para que aparezca Luciano. Luciano Orsino. Dejado para Michael Ortega. El autor del único tanto. Tocaba en cortita. Para que aparezca también el número 6. Quiroga. Otra vez para el mago Ortega. Viene Ortega. Abre por derecha. Para Ronald Bustos. Se viene Bustos con el balón. Otra vez para el jugador de la cazaca número 8. Luciano Orsino. Para Michael. Le quitaron la pelota. Vuelve a recobrar el colombiano. Comente la falta. En contra de Felipe Pasadores. Aquí en tiro libre. La salida de Bulobulo. Tiro libre con la gentiliza. Del Banco Eco Futuro. En 12 minutos y medio. Banco Eco Futuro. Construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASRI. Los diplomados online de la Universidad de la Cámara de Comercio volvieron en esta gestión. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información ingresa a urreal.edu.bo o al WhatsApp 611 90 061. Amisado de las goteras y filtraciones. Llame a Consforte que le ofrece la ventana asfalta de alta calidad para impermeabilizar su pecho y terraza. Consforte también le ofrece la pintura asfaltiva y la pintura impermeable invisible para fachadas, piedra y ladrillo. Consforte está en La Paz, Cochapamba y Santa Cruz. O teámenos al celular 630 P1 070. La salida para el goleñero de cerca de estado derecho. Aquí está el brazo justo buscando a sus compañeros. Iba para arriba la cabeza. Era del jugador Triberio. Descarga bien. Atención que está subiendo el botón atignado. Aquí se viene contado. Abre por izquierda para Ramallo. Se viene Ramallo. Pero por Dios. Ramallo que no la pudo aguantar. No la pudo parar. Pero va controlando. Dos lo marcan. Le quitaron la pelota. Se queja de un golpe en la cara. Pero para mí. Queriendo excusarse de lo que no pudo hacer Ramallo del piso. No pudo agarrar el esférico. Y burlar el setor defensivo del plantel de San Antonio. Rodrigo Ramallo tenía un buen perfil. Lo que pasa es que no logra agarrar con la pierna izquierda. Ese pase que venía centralizado por parte de Michael Ortega. Sí. Hay un empujón por parte del defensa. Choque, ¿no? De San Antonio. Correcto. Exactamente. Se está quejando de un choque en la parte izquierda del rostro. Pero no es para tanto. Exacto. Hubo el choque, pero no es para tanto. Seguro que sí. Ahí se va quejando Rodrigo Ramallo. Bueno, enseguida vamos con las informaciones también. Porque tenemos muchas novedades en esta octava fecha del certamen del fútbol profesional bariviano. Aprovecho para ir contigo, Adrián Sáñiz. Han bajado las revoluciones. Comenzó bien la cosa. Pero Díaz Tolón es, no sé, por algo natural. Como lo conozco al estirpe Gualdinegra. Tendría que buscar hasta la revancha, te digo, de lo que pasó en Bulo Bulo. Se lo tendría que devorar a San Antonio. Pero ingresa en el mismo juego que practicó frente al gremio, ¿no? De pausar mucho el juego, de darle la pelota al rival. Me parece que la intención de la Ballén siempre es que el equipo rival salga, ¿no? Y ahí generar espacios. Pero Díaz Tolón es con dinamismo tiene que generar los huecos. Entiendo, en Copa Libertadores lo puedes hacer. Pero acá tienes que ser avasallante en contra del equipo rival. Y Díaz Tolón por el momento no lo está haciendo después del primero. Redimix, hormigón premezclado de Soboce. Máxima calidad, porque tu obra sigue. Maestría en gerencia financiera en 18 meses. Un programa de postgrado de alto nivel en la modalidad semipresencial. Obtén tu título de magíster. Más de dos diplomados y dos cursos de formación continua adicionales al concluir el programa. Inicio de clases, 11 de abril. Informes al 762-CO4-935. Universidad NUR. Formamos agentes de cambio con calidad certificada. No te pierdas el Salón Internacional del Automóvil. En La Paz, en su octava edición. Del 17 al 21 de abril. En el campo ferial Chuquiago Marca. Libero, libero. De un chuntazo al espejo. La salida. Disfruta del juego. La salida del guardia negro agitando los brazos para el Quique Treverio. Se libra con un balonazo largo a la cabeza de Henry Anaca. En el medio aparece Luciano Urcino. Logra tocar ese balón, pero antes se indica al juez que Rodrigo Borda se había cruzado. No, en definitiva laterales para el plantel de Bulo Bulo. Había llegado antes el mismo Rodrigo Borda con un centro que fue directo a la portería del Billy Vizcarra. Pero el balón cruzó desde la popular hasta la preferencia. Cuando sale jugando desde el fondo. El plantel dirigido por el señor Thiago Leitao. En el borde del campo de juego está el pelado. Cuando deja para la mitad del campo de juego con Rivera. Se ve en Rivera del giro sobre su propio eje. Se encuentra por el sector derecho para que aparezca Pablo Meza. Viene Meza con la pelota. Pone primera por la segunda. Se va acomodando el número 7, John Mena. Aquí viene Meza tratando de filtrar, pero no señor, no entendió. El número 7, John Mena. Cuando sale jugando el plantel atigrado con el jugador Luciano Urcino. Abre por la derecha. Esta vez para Jason Chura. Chura tocando para atrás. Esta vez con Ronald Bustos. Tenemos 17 minutos de la primera parte. Y no se puede perder el fin de semana de Fútbol Manía. La red más grande del fútbol. En la ciudad de Oruro. El partido más esperado. Pienso yo. Lo de Bolívar con Kiebe San José. Un Bolívar que viene de ganar en Copa Libertadores de América. Cuando viene el varonazo. Atención. Aquí se viene el Quique. Dominando la pelota. Va para atrás. Toca para que aparezca el Mago Ortenga. Saca el centro. Va para arriba. La cabeza está en la luz de Alucino. Desde atrás. Roca remató. A las manos de Peñarrieta. Así es otra cosa, Juan Carlos. Cuando se anima el plantel de Díaz Strongest. Cuando transpone tres cuartos de cancha. Se va con el balón dominado. Busca espacios. Genera alguna llegada que otra peligrosa. Es otra cosa el plantel de Díaz Strongest. Ahora nuevamente apareció Michael Ortega. También el Quique Triberio. Bueno, Urcino. En la jugada. Es el Díaz Strongest que conocemos. Y que queremos ver, ¿no? Atacando. Insistiendo permanentemente. Buscando el resultado. Nadie lo hace como nosotros. Peñarrieta ha quedado lesionado con el remate de Roca que le llegó. Pero ahí donde duele más. Sí, totalmente. No en la parte baja. Está siendo atendido José Peñarrieta. Que le sacaron el aire. Y en este momento, bueno. Ya la parte médica de San Antonio de Bulobulo se está encargando. Se metió a la casamata. Pablo Lavallén está dialogando con su asistente de campo. Esto me imagino para darle un poco más de ritmo a este Díaz Strongest que necesita ser mucho más rápido. Pasión por los autos es la empresa que te quiere comprar tu carro a precio de mercado. En la paz de la calle Montevideo frente a la cancha Zapata. Pasión por los autos. Porque premiamos desde 1999. Porque ya regalamos más de 70 millones de bolivianos. Ya toca que te toque la macro. Sorteamos 50 mil bolivianos los viernes. Y ahora por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta, obtienes dos cupones. Ahora, porque ya toca que te toque la macro. Con el Mercantil Santa Cruz, puedes. Y se enclar. Y se crezca por Aspil. Admirada, que se crezca por la AJ. Ya toca. Eleva el estándar de tus obras con Viaja Ecofuerte Plus. El cemento más resistente, ecológico y durable. No lo pienses más. Porque nosotros transformamos tu esfuerzo en éxito. La salida del equipo de Boluburo. Tocaba para atrás a la cancha. Dejando para el guardamita, Peñarrieta. ¿Cómo le habrá dolido a Peñarrieta? Sale jugando el abismas. La representación de Tiago Leitao. Tocando ese balón. Ahí aparece el jugador Alonso Sánchez. Sánchez tocando para atrás. Un abismas para Peñarrieta. Trata de que el gualdinegro salga de su terreno. Pero no se mueven. Porque se ha armado muy bien el gualdinegro. Pero miren ese dibujito que hizo en el campo deportivo. El plantel de Diez Tronghex. Cuando va con el balonazo de Peñarrieta. Va para arriba tratando de ubicar a Floro. No lo va a hacer. Ahí saltaba el Maxi Kaine. Mete el balón. Va a quedar con el número 31. Bustos. Viene Bustos. Saca la pelota. Una vez más para Luciano Urcino. Se viene Luciano. Aquí viene Luciano Urcino. Pone velocidad. Va a cruzar la mitad del campo de juego el argentino boliviano. Se viene Luciano. Habitando para que aparezca Jason Chura. Una vez más para Luciano. Está metido en el territorio del plantel de Bulobulo. Señoras y señores. Aquí dominando. Cambia de lado el Kike Trevenio. Va a aguantar Ramallo. Se viene Rodrigo Ramallo. Los números son de color dorado para el equipo tirado. Cuando viene jugando una vez más el plantel de Diez Tronghex. Esta vez con Quiroga. Con Roca. Logra tocar arriba para Ramallo. Aguantaba ese balón. Queda dos en el camino. Habilitación para el Mago. Se viene el Mago. Se viene el Mago. Oh. No sé cómo pero le sacó la pelota Sánchez. Hay tiro de esquina que le pertenece algo al dinero. Tiro de esquina con la gentilexia de Banco Prodem. Banco Prodem. Más cerca, más tuyo. Mejores equipos. Mejores resultados. Energy. El primero. Gracias por despertar el orgullo de ser boliviano. Café Copacabana. Acomodan dos pelotas. A ver se queda con la que mejor le parece al número 10 del equipo tirado. Michael Ortega que en el minuto 3 rompió el cero. Ya tenemos 20. Enseguida controlamos el tiempo y marcador. Aquí se viene Michael Ortega desde el sector de la preferencia. Saca el centro. Salió mal el guardameta. Ah, metida la pierna. Quiroga. Y por suerte para Peñarrieta le pega mal. Qué mal salió Peñarrieta. Salió mal Peñarrieta. No calculó bien tiempo y espacio, ¿no? Que debe tener el arquero fundamentalmente en estos tiros elevados. Claro. Y se anima Álvaro Quiroga para estirar la pierna. Y no logra conectar para anotar el tanto a favor del plantel de 10 troques. Pero la equivocación del portero Peñarrieta en zona 1 en el plantel de San Antonio. Dextrotón, recarga y recupera energía. 21 minutos del partido. Uno para el tigre, cero para Bulobulo. Dextrotón, recarga y recupera energía. Dextrotón es un producto de droguería en ti. Con salud todo es posible. Aún no probaste Planetsana. ¿En qué planeta? Se viene el Mago Ortega. Tomó la pelota. Está habilitado. Manotar salió Peñarrieta. Da rebote para Ramallo. Se viene Ramallo. Otra vez Peñarrieta. No sé con qué, pero tocó con la mano. Para mí tocó con la mano Peñarrieta. Que queda algo golpeado. Levanta la mano izquierda. El juez del partido. No sé si la falta fue en contra de Peñarrieta. Pero lo que se acaba de perder, Diastrotón, es muy contigo. Para mí marca Allside Marco Camacho. No el asistente que corre en la general. En la habilitación a Michael Ortega. Pero estaba completamente habilitado. Para mí es un error gravísimo. Porque después Peñarrieta toca con la mano. Incluso tendría que ser amonestado el portero. Y darle tiro libre a Diastrotón. Un error grosero del asistente de la general. Vístete como un profesional. Da seguridad a tu equipo. Vístete en el Guantearqueros. ¿Aún no probaste Planet Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al mío. Planet Sana. Contiene variedad de vitaminas que benefician a tu metabolismo. Y ayuda a convertir los alimentos en energía. Ahora está bien en dos litros. Es de la cascada. Orgullosamente boliviana. Luis Verde. Al inicio de obras de construcción en los puentes. Chocchachico, Mariscal y San Felipe de Caía. Circa del municipio Papel Pamba de la provincia. Gualverdo Villarruel. El gobernador Santos Quispe. Trabajando por nuestro departamento. Gestión Guaynamaicu. Cuando sale Juan del Gualde Negro. Ya toma el control. El Mago Ortega se libra de la marca del hombre de la casaca número 33 Mérida. Va con el balón. No mató a Jason Chura. La pelota está perdida. A ver, es buen momento para ir con el apunte de nuestro comentarista Juan Carlos Lascano. Tenemos casi 23 minutos. Sosa nos empieza a cobijar la noche en este día viernes Juan Carlos. Y el Tigre va ganando por la mínima diferencia. Hizo lo que tenía que hacer Diestrongues en el arranque del compromiso. Empezó a presionar y le dio resultado. Claro, con equivocación en la saga del setor defensivo de San Antonio. Convertía, recordemos, Michael Ortega. El balón se desviaba en Alonso Sánchez. Luego de eso fueron 5 minutos, 6 minutos, ponle, de mucha intensidad. Porque también contragolpeaba. Atacaba el plantel de San Antonio. Luego se centralizó el partido. Diestrongues a momentos ataca. Pero no ejerce la presión que debería ejercer para llegar al segundo tanto. Y tener mayor tranquilidad en el resultado de este compromiso. Cuando viene Ramallo, habilitación, atención. Se va metiendo con todo. Aquí aparece el guardi negro. No pudo aprovechar Ramallo. Y a Ramallo les digo, no sé si son dos o tres partidos atrás. Pero no lo veo bien a Ramallo. Como que le falta confianza, ¿no? Lo veo dubitativo cuando agarra el esférico. A ver si le cuesta mucho llegar a ciertos balones. Cuando hay algún pase filtrado, ponle de Michael Ortega o el propio Enrique Triberio. Creo que le está faltando confianza a Rodrigo Ramallo. Esa confianza que tenía antes. Cuando viene, atención. La habitación de Rivera para que aparezca Floro. Se viene Floro. Ya descargó para Pasadone. Pasadone, balonazo. Arriba para Mendoza. La cabeza de Bustos. Otra vez le queda Alaca. Esta vez tratando de sacar el centro por izquierda. No, tiene que retroceder. Queda con bordo ese balón. Está dominando por la Popular. No pudo penetrar. Otra vez atrás. Esta vez para Alonso Sánchez. Más atrás para Peñarrieta. La presiona el hombre del plantel atigrado en el Quique Triberio. Sale con complicaciones. El plantel dirigido por Tiago Leitao. Que está brazos cruzados al borde del terreno. Mientras que toma una posición del zapito. El señor Lavallén. Adri. Sí, está de cuclillas Pablo Lavallén. Observando el partido. Se para en este momento. Porque la pelota va cerca a él. Dando indicaciones constantemente. De que vayan a la presión. Pero al cuerpo los jugadores de Diestrongues. Para sacar esa pelota y generar sorpresa. Redimix. Hormigón premezclado de Soboce. Máxima calidad. Porque tu obra sigue. Porque lo bueno siempre se repite. Regresa la promo del millón de Entel. Participa del primero de febrero al 30 de abril. Para hacer realidad tus deseos. Y tener la oportunidad de ganar un millón de bolivianos en Entel. La pasión por el fútbol es algo que se vive y se siente. Más si se trata de la Conmebol Libertadores. Bienvenidos a todos los que alientan aún fuera de su país. Y también los que dejan todo en las graderías. Porque cada pasión es única. Y todas son bienvenidas. Amstel. Espónsor oficial de la Conmebol Libertadores. Vuelve el fútbol. Y tú. ¿Estás listo? Digo. Bueno, utilizó una alternativa que a mí me encanta. El remate de media y larga distancia. Esta vez Luciano Urcino. Porque a veces uno se cansa del toca, toca, toca. Quererte meter con pelota y todo hasta el arco. Y creo que a momentos, creo que te saca de esa monotonía un remate de larga distancia. Y además, bueno, tienes jugadores que interpretan bien esa idea, ¿no? Michael Ortega. Luciano Urcino. El propio Jason Chura. Que no ha aparecido mucho también en el compromiso. Los extremos hoy no han aparecido en el plantel Gualdinegro. Cuando viene Luciano metiendo para el Quique Trimerio. Le pivotea, logra tocar para atrás. Lo complica a Luciano. Pero otra vez aparece el Quique. La perdió el número 11 del plantel atignado. Sale jugando Pasadone. Viene Pasadone. Le tocaron desde atrás. Veamos. No dice nada el juez. ¿Está habilitado o no? Va a recuperar la gente del plantel de Díaz Trongues. Va para atrás esta vez con Vizcarra. Toma la pelota. Vestido de Lila. El guardameta titular de Díaz Trongues y de la selección boliviana. Pelotazo para la banda derecha. Para Jason Chura. Ya es del territorio. Cocha Bambino. Se viene. Atención. Jason. Va con la zurda. Le va a pegar. Remató. Le sale ancha a Jason Chura. Ya tenemos casi 27 minutos. Adrián Salles. Y me parece que la preocupación del director técnico pasa porque no puede anotar el segundo el Gualdinegro. Pasa que necesita más goles Díaz Trongues. Por el tema del gol diferencia en la tabla de colocaciones. Y necesita acrecentar el resultado. Díaz Trongues ha llegado en dos claras. Es no la del gol. Y después el mano a mano de Michael Ortega que tapó bien Peñarrieta. Después no ha tenido más claras y Stongues necesita generar mucho más el Gualdinegro. El Banco Central de Bolivia lanza el bono BCB en dólares. Disponible en efectivo y con intereses también en dólares. Más fuerte. Más fino. Más fácil. Así es Belform. El gel con efecto húmedo te da forma a tu cabello. Haciendo te lucir mucho más sofisticado. Y como con Belform. De Belmed. Fabricante de vela en Bolivia. Toma Dextroton. Energético y desintoxicante hepático que te llena de vitaminas y nutrientes. Es el impulso para salir y ponerte en movimiento. La fórmula de Dextroton es ideal para problemas en el hígado. Bajas de azúcar, agotamiento corporal y recuperación postoperatoria. Tómalo antes y después de la actividad física. Dextroton. Recarga y recupera energía. Es un producto de roguería indie. Porque con salud todo es posible. Intermeabilice su techo y terraza con la membrana asfáltica de Coms Forte. Coms Forte. Cuando va subiendo el guardinero corta la jugada Sánchez. Lo bajaron con falta. Sin falta que es lo que dice el juez. Diñarruel se acerca al lugar de los hechos. Y la falta para el equipo visitante. 28 minutos. Ha bajado la calidad del partido en sí con Carlos. Porque a momentos antes del minuto 25 hubo un toma y dame. Un ida y vuelta que parecía poner el toquecito que necesitaba la noche. Cinco minutos duró la intensidad del partido diría. Porque atacó a Díaz-Stronges. Anotó el tanto. Pareció que se conforma con ese primer gol. Y claro no lo busca. No busca ampliar el resultado. Y San Antonio también se animaba. Pero fueron cinco minutos nada más. Luego a momentos reacciona el plantel de Díaz-Stronges. Trata de atacar al plantel de San Antonio. Que se está parando nomás bien en defensa. Salvo algunos errores en salida que le pueden costar caro. Con el Infinix Hot 40 Pro llevarás tus partidos al siguiente nivel. Y cada foto será una obra de arte. Infinix Hot 40 Pro. Bueno, Adrián, más allá de todo. Creo que Díaz-Stronges tendría que aprovechar estos partidos. Para plasmar la idea que va a proponer en el próximo partido de Libertadores. Ese es el tema. Ese es el tema. En realidad la metodología de Lavallén tendría que ser aplicada en este tipo de partidos. Para que sea una prueba clara de lo que puede mostrar. Por ejemplo, frente a Estudiantes de La Plata el próximo día, martes 9 de abril. Pero es un Díaz-Stronges que si bien está replegado. Sale con mucha velocidad en las transiciones largas. Lo que necesita Díaz-Stronges es precisión. Cuando enlaza zona 2 con zona 3. Es decir, el medio campo con el ataque. Ahí necesita ser más hetero el Tigre para ser más profundo. Amster, sponsor oficial de la Colmebo y Libertadores. Pasión por los autos que compran tu vehículo de todas las marcas y modelos. Nuevos, semi-nuevos, en cualquier estado. Jogados, volcados o siniestrados. Con todo tipo de laudas. Visita nuestra nueva sucursal en la Ciudad de La Paz. En calle Montevideo, número 2103. Frente a la cancha Zapata. Celular, 789-23-878. Comer las pipocas de Cine Center. Es como ver a tu equipo golear a su rival. Te quedas con ganas de más goles. Y nadie te quita ese único e intenso sabor de la victoria. Así saben nuestras pipocas. A gloria. Pide las saladas, dulces, mixtas o con extra mantequilla. Las mejores pipocas están en Cine Center. El mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Dextroton, recarga y recupera energía. 30 minutos en el partido. Va para arriba la cabeza. Está el segundo. Peñarrieta espectacular. Peñarrieta espectacular. El centro por derecha de Bustos. La cabeza de Luciano Urcino. Y no sé cómo la hizo Peñarrieta. Está en 30 minutos de esta primera parte. Pero cómo la sacó Juan Carlos. Cuando se va Urcino adelante es un delantero más definitivamente. Vino el centro por derecha. Buen golpe de cabeza de Luciano Urcino. Moviendo el parietal izquierdo. Y claro, tenía destino de gol. Toca con la mano Peñarrieta. Y luego pega en su poste izquierdo. Gran jugada. El plantel de Estrumez con Urcino como protagonista. Dextroton, recarga y recupera energía. Dextroton es un producto de droguería íntil. Con salud todo es posible. De a momentos el Tigre te saca el aire, ¿no, Adrián? Momentos, por momentos te saca el aire. Pero qué bien lo de Urcino. Está jugando muy bien. Ya no es simplemente el síntoma de la Copa Libertadores. Nuevamente ingresa remetiendo al primer palo. Y bien Peñarrieta está mostrando un buen nivel en este partido. Restor, restaurador de motores. La Paz, calle Montevideo, frente a la cancha Zapata. Aprovecha para adquirir su bono BCD en dólares. Con tasas de interés de 4.5% a mes. 5% a 6 meses. 6% a un año. 6.25% a dos años. Y 6.5% a tres años. Adquíbelo en BCD y Banco Unión. Invierte, es tu oportunidad. Este es un mensaje del Banco Central de Bolivia. Trimalta Quinoa es una opción deliciosa y nutritiva para deportistas y personas de todas las edades. Si estás buscando una bebida que deleite y energice tus sentidos, no dudes en probarla. Aprovecha sus beneficios y disfruta de su sabor único. Trimalta Quinoa. Los formosos Cadillac y los auténticos decadentes. La Paz. Domingo 28 de abril. Teatro al aire libre. Bueno, ya no supo qué hacer. Borda y saca un remate, pero donde sea. Pero donde sea, de verdad. Y estos son los errores o las cosas que a veces uno dice lo del fútbol boliviano. Lo de siempre, ¿no? O sea, no encuentras un panorama y la mandas donde sea. Y así no es la cosa. Claro, te desesperas porque no logras buscar al compañero mejor ubicado o cómo definir la jugada. Y claro, le pegas y como venga y salen jugadas como esta, ¿no? Con este remate de Borda que sale desviado. Cuando se equivoca la salida del plantel atiquenado. Toma el control. Aparecía el número 33, Mérida. También se equivoca la salida para el guardián. Y se viene Rodrigo Ramallo para su andar en la mitad. Y también se equivoca Ramallo. ¿Qué le dieron a Ramallo? Me lo cambiaron al 18. Sale para la mitad recuperando la pelota. Ortega. Se viene Ortega. Y abritó para Luciano. Para el Quique. Se viene el Quique. Abre por la derecha para Jason Chura. Por la popular va a ir con la diagonal. Le puede pegar de zurda. Atenti. Ha metido la pelota para el Quique. Está Luciano. El Quique. Peñarrieta abajo. Lejos de su puerta pero cerca del borde de su área mayor. Logra quedar con la pelota. No sé qué pedían los dos. Luciano y también el Quique Triberio. Le pedían una falta al juez del partido que venía por detrás de la jugada Villarreal. Ahora agárrense con la subida de Mendoza. Viene Mendoza. Trataba de cambiar de frente pero aparece Roca para bajar la pelota. Con el estómago con lo que pudo. Manda para arriba. Ahora comienza el pelotazo por aquí y por allá. Sale jugando una vez más el plantel de Cochabamba. Del trópico Cochabambino. Está subiendo el número 33 Mérida. Se viene Mérida. Mandó para arriba para Floro. Floro toca para atrás. Otra vez para que aparezca Floro pivoteando. Trataba de meter la pelota para Mendoza. No se lo permitieron los hombres holdineros. Fueron al choque. Y el hombre de Díaz Trongues queda lesionado. Me parece que es el jugador Aymar. Voy contigo, Adrián Salles. Sí, queda sentido Aymar. Incluso para tarjeta amarilla, ¿no? Para el hombre de San Antonio de Bulobulo. Que llegó tarde al balón. Se tiró bien Aymar cortando esa acción porque quedaba bollando la pelota. En el ingreso al área grande. Hay salida para Díaz Trongues. Ya se recupera el central. Banco Ecofuturo. Construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASFI. Cuidamos tu salud. Vacúnate contra la COVID-19. El gobierno autónomo municipal de El Alto. Instaló puntos fijos de vacunación en Cinebol. Hachauta. Calle Primera de la Avenida 6 de Marzo. Y la Terminal Metropolitana. Estudios no sean un dolor de cabeza. Impermeabilice su techo y terraza. Con la membrana asfáltica de Comsforte. Comsforte le ofrece la membrana premium de alto gráfico. También tenemos la membrana especial para los asterrazas y canales. Además de la membrana autoadhesiva para calamitas. Comsforte está en la rotonda del cementerio Jardín en Mapás. O comuniques al celular 630-21070. Conectate con AXS por solo un boliviano de la estación y primer mes. AXS, conectados con tu mundo. A ver, están chequeando la jugada, ¿no, Adrián Chávez? Sí, la de Triverio. Para mí la de Triverio, que tendría que ser penal, porque no creo que esta sea para una potencial roja. Tampoco fue tan vehemente la entrada, pero en la anterior acción cayó dentro del área, Enrique, el Kike Triverio. Le están hablando desde el bar, tanto Guildo Quinta como Alejandra Gisbert, al árbitro del partido Luis Villarruel. Que en este momento tiene los dedos en el auricular. De la oreja derecha se acerca el hombre de San Antonio de Bulobulo, que es Alonso Sánchez. Es precisamente el que cometía la falta en el ingreso al área grande o dentro de ella. No sé si están revisando esa acción. A ver, me parece que no va a pasar nada. No pasa nada. Que juegue nada más. A ver, Juan Carlos. Se lanza Enrique Triverio cuando iba a la marca. Él es central del conjunto de San Antonio. Aprovecha para tratar de sorprender al juez central del partido. De todas maneras, lo tuvieron que ver en el bar y ratifican que no hubo falta. Por si acaso, cuando viene el gualdinegro, atención, dominando la pelota con Michael Ortega. Buena habilitación para Ramallo. Lo bajaron con falta. Lo bajaron con falta. Era el número 7, Yomena. Aquí viene el gualdinegro. Aquí se viene Díaz Trongues. Hay tiros libres con la gentileza de Banco Ecofuturo. Banco Ecofuturo, construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASME. Y la barrera con la gentileza de Cemento Viacha. Cemento Viacha, Ecoforte Plus. La fuerza en cada mezcla. Ortega quisió jugar rápido con Roca, pero no soñó. En el juez del partido, Villaruel, determinó de que se vuelva a repetir la jugada. Un solo hombre en la barrera es el número 33. Hablamos de Kevin Merida. Lejos todavía de la puerta de José Peñarrieta, que al momento, pese al gol recibido, es la figura del plantel de Bulo Bulo. Le va a pegar Michael Ortega. Todos fuera del área, tomándose de la camiseta. Los empujones también aparecen los del plantel de Bulo Bulo. Saludos cordiales para todo el país que nos baja la señal. Aquí se viene el mago Ortega. Eleva al centro, al segundo pano. Se viene Caire. Le va a pegar Caire. Más alto que largo, se va el balón para afuera. La jugada era interesante, pero bueno, Caire le pegó con el empeine bien arriba, Juan Carlos. No pudo acomodar, ¿no? El pase buscaba eso, justamente una asistencia para que alguien busque el balón aéreo, pero claro, no le salió bien esa asistencia al defensa Maxi Caire. Ahorra porque ya toca que te toque la macro. Con el mercantil Santa Cruz, puedes. Ya toca. Siente, produce y consume. Hecho en Bolivia. Es un mensaje del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Somos el gobierno de la industrialización rumbo al Bicentenario. Disfruta de cada partido con tu computadora gamer y todo el setup. Gana este premio en Pascua junto a Chocolate Spray. ¿Cómo? Compra tu combo pascuerito. Encuentra tu cupón adentro y participa del sorteo de este y otros 46 grandes premios. Esta Pascua gana junto a Chocolate Spray. No lloran, muy lejos vas a llegar. La salida para el guardinero. Estamos en 37 y medio. De a poco nos acercamos a la tierra de los 40. Cuando viene tocando el plantel de Díaz Trongues con el guardameta Guillermo Vizcarra. Cuando ahí empiece a escucharse el tigre, tigre dale. A ver, toma la brota. Ahí está Bifloro, se equivocó el plantel atigrado. Comete la falta, tratando de recuperar ese balón. A ver, me parece que salió amarilla. No, están reclamando la amarilla para el hombre del plantel de Díaz Trongues. Para el 6. Para el Bustos. Sí, 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 me parece que sí. No, era el 6. Quiroga. Sí, sí, sí. Álvaro Quiroga. Y era en realidad para tarjeta amarilla porque corta un avance prometedor. Se enfilaba a la defensa, Daniel Passadores. Pero bueno, me imagino que el árbitro del partido quiere ser contemplativo. Hay un par de amarillas que se ha comido en este primer tiempo. Seguro que sí. Aquí hay tiro libre con la gente de Banco Ecofuturo para la visita. Banco Ecofuturo. Construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASRI. ¿Aún no trovaste Planet Sana? ¿En qué planeta vives? Ven al lío. Planet Sana no contiene azúcar y tampoco sodio. Lo que ayuda a mantener una tensión arterial saludable y evita la obesidad. Ahora también en dos litros. Es de la cascada. Orgullosamente boliviana. El mundo de la comunicación se ha hecho más grande gracias a las redes sociales. Hoy se necesita más diseño y conceptos de fotografía. Forma parte de la carrera de diseño gráfico y fotografía de la Universidad Loyola. 100% calidad. Viene un lateral como si fuese un centro. Logró peinar Pasadores. Pero miren, si le pegaba de lleno podríamos cantar el empate. No nos aprovechó Pasadores. El goleador que tiene el fútbol boliviano y el plantel de Bulobulo. Sale jugando el plantel atignado. Ahí aparece Luciano Urcino. Para bien ese balón ante la marca del mismo Pasadores. Sale por el costado izquierdo con Roca. Roca se equivocó. Da rebote. Vuelve a recobrar esta vez el Maxi Caire. Pide la falta desde fuera del campo de juego. A ver, no pasa absolutamente nada. Pero lo de Díaz Strong es en el rodada. Los pelotazos. Hay un codazo tremendo en contra del Maxi Caire. Lo dejó sentido y hasta groguito. A ver, veamos qué es lo que dice el juez del partido. Tendrá que acudir. No se ha olvidado arbitraje. Algo parecido. Si es que acaso le llaman también los jueces de la sala borde. Mientras están trepando. Sí, Juan Carlos. Hay un empujón fuerte de Daniel Floro en 99 en contra de Maxi Caire. Justamente lo que apuntaba nuestro compañero Adrián Sáñez ahí en el campo de juego. Y claro, continúa sentido el jugador argentino. Todo el defensa del Platero Gualdinegro. Bueno, y ahora del árbitro si saca una marina de verdad lo repudio. Mira, mira. Y Guillermo Elvili Vizcarra comienza a pecharse con los jugadores de San Antonio de Bulogulo. Porque le fue a reclamar a Floro. Lo que hizo en contra del Maxi Caire. Pero te digo, es un codazo tremendo. No es un empujón. Es un codazo porque levante el antebrazo. Y de lleno le da en el parietal derecho al Maxi Caire. Y Luciano Lucino que también se está diciendo de todo con uno de los hombres de San Antonio de Bulogulo. Y el árbitro del partido que va al banco de suplentes de Diestrón. Y es amonestar un suplente cuando tendría que haber visto la acción. Dirige de muy lejos Luis Villarruel. Que también es responsable para que el partido se le vaya de las manos, Aldo. Seguro que sí. Y creo yo, obviamente no estoy en desacuerdo de que existan árbitros nobles. Porque tiene que haber el recambio natural. Pero yo creo que para este tipo de partidos tienen que nombrar a los mejores. Y este Villarruel por lo menos personalmente no lo conozco. A Luis Villarruel que lo conozco es al de la Radio Fides. Pero a él no lo conozco. Sí, es un árbitro nobel como decías. Dirige de lejos. Lo apuntaba Adrián. Se le ha escapado un par de amarillas. En esta última falta fue evidente, ¿no? Primero fue el empujón. Pero también, claro, hubo el impacto con el codo de Floro en contra del Maxi Caire. Que ya se recupera. Pero bueno, no ha tomado ninguna decisión en cuanto a tarjeta el juez central de Compromiso. A un clínico de tu pasión. Tu compañía. Y a Radio. Dextroton recarga y recupera energía. Sí, señor. Cuá, 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 cuá. 42 minutos. Se perdieron dos minutos. En lo que no pudo hacer bien el juez del partido, Luis Villarruel, con su primer asistente que es de experiencia, José Antelo. Yo no entiendo. No es un florero. No es un adorno el asistente. Aldo. Que debería haber reclamado. Para eso también tienen hasta intercomunicadores, Adrián. Sí, lo terminan votando al preparador de arqueros de Díaz. Este lo reclamó airado. Pero te digo, para mí, tranquilamente la sala Borlo podía llamar al árbitro de Compromiso. Porque ni siquiera la amarilla para el hombre de San Antonio que originó todo esto. Claro. Es que toda causa tiene un efecto. Y aquí, obviamente, el juez tiene que ir por ese lado. Porque tampoco la gente de la casamata de Díaz Trongues va a salir de loco a reclamarle al borde del campo de juego al juez de línea o al cuarto juez. Si te digo algo más, para mí, a partir de ahora, el partido va a ser mucho más friccionado. Porque es evidente, van a buscar vendetta a los hombres de Díaz Trongues. Más el Maxi Caire, ¿no? Que es un central de esos rústicos. Ojalá que no se le vaya de las manos al árbitro del partido. Ojalá que no. Tenemos 43. Ahí saque de meta del Banco Mercantil Santa Cruz. Había devuelto la penota a la gente de Bulobulo por el fair play. Va a salir el guardameta, capitán Guillermo Vizcarra. Cuando estamos ahora, 143. Va a salir con la pierna derecha. Se van acomodando en el terreno del plantel de San Antonio. Los hombres vestidos de Celeste y Blanco. Hablo del equipo de Tiago Neytao. Pelotazo que va para arriba. La cabeza para mí. Tocó con la mano. El hombre en defensa no dice nada. El juez de verdad ha aplazado. Le iba a poner 36, pero no, señor. Se va con 30. Y pare de contar. Lo de Villaruel, pero una lágrima esta noche, por lo menos en la primera parte, Juan Carlos. No ha tenido personalidad para dirigir esta primera parte. Se le han escapado tarjetas. No tuvo autoridad y se le puede ir de las manos el partido. Cuidado. Cuando viene el siguiente detención de Alhaca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltaba Floro! Le pega con la maceta y la pelota se va para arriba y saque de meta del Banco Mercantil Santa Cruz. Ahora tenemos cuarico a Juan. 44 minutos del inicio. Ahorra porque ya toca que te toque la macro. Con el Mercantil Santa Cruz puedes. Ya toca. Siente, produce y consume. Hecho en Bolivia. Es un mensaje del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Somos el gobierno de la industrialización rumbo al Bicentenario. ¿Sabías que en Proven pueden abrir tu DPF y ganar hasta un 8.5% de interés anual? Increíble, ¿no? Interesado. Entonces ven a Banco Proven, donde te damos hasta el 8.5% de interés anual por tus DPFs. DPF de Banco Proven. Imposible no interesarse. Interviabilice su techo y terraza con la membrana asfáltica de Consportes. Consportes. Sale jugando el Maxi Kaine. Enseguida vamos a cumplir el tiempo reglamentario en la primera parte. Veamos cuánto adiciona el señor Luis Villaruel. Sale tocando. Ahí aparece Rodrigo Ramallo. Arriba para el mano Ortega. ¡Ah! No puedo llegar a destino esa pelota. Era Roca para Ortega. Cuando impide la salida, el bandero Tigrado presiona con Roca de cabeza. Soleball, el defensor. Y esta vez tiene que apoyarse en el número 25. Sánchez que manda para arriba. Está habilitado Floro. Aquí puede llegar al empate. Se viene Floro, se viene Floro. Se mete al área. Hace el freno de mano. El derechazo, el palo y afuera. ¡Uy, por Dios! Estaba adelantado de todos modos. Pero lo de Floro, más fácil meterla que pegarle el palo. Sí, voy contigo. Para mí estaba habilitado porque se quedaba enganchado Darío Aymar. Cuando viene el gualdinero, se va al ida y vuelta. ¿Cuántos minutos más jugamos, Adri? Cinco más hasta el 50. Nos vamos al 50. Viene por derecha. Atención, Luciano. Saca el centro. ¡Oh! No llegó nadie. Cuando estaban dos hombres para buscar la cabeza. Sale cuando travesa el plantel, el de Bulo Bulo. Y lo decíamos, tiene lo suyo. Aguantó, aguantó. Y en la recta final está pinchando. Claro, porque lo está contragolpeando el plantel de Diastroga, que se ha desordenado del sector defensivo. Ha encontrado espacios Floro, los propios pasadores y por el costado derecho con las proyecciones de Mendoza. ¡Cuándo viene Mena! ¡El Mili Vizcarra! De verdad, hay cada cosa con este equipo de Bulo Bulo. John Mena con un centro que parecía eso. Va directo a la portería. Manotazo del Mili Vizcarra. ¡Adrián! Pelota que acaba de sacar Guillermo Vizcarra. Se le metía esa pelota. Para mí quiere tirar el centro, Mena. Pero se le va cerrando, cerrando al Mili. Más bien... ¡Uy! La falta. En contra de Ortega. Yo te digo, Aldo, si esto no es amarilla, de verdad. Ya no sé dónde estamos. Para el número 21, Pablo Mena. Está amonestado en la gente de San Antonio de Bulo Bulo. Toperoles de frente. La pelota que sacó Vizcarra. Disfruta del orgullo de ser boliviano. Disfruta del mejor café. Café Copacabana. Conquista nuevos horizontes con Toyota. Encuentra el mejor valor de repente en nuestros nuevos modelos. Calidad, durabilidad y seguridad que solo nuestros vehículos te brindan. Además de siete años de garantía extendida. La más extensa del mercado. Visita nuestros showrooms a nivel nacional. O llámanos al 800-175-200. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Toyota, no te te mueve. Nos esforzamos por darte una esperanza real de vida. Onco Service. Unidos contra el cáncer. Para mí esto es el colmo. Esto es el antifúdol, pero el horrible. Que te vienen a golpear, que te vienen a talar, que no tienen ni siquiera un argumento en la marca. Y lo de Alaka no me gustó nunca. Porque de verdad que es torpe el hombre. Es torpe y malintencionado en muchas ocasiones, Juan Carlos. Y son faltas por atrás, ni siquiera por adelante, ¿no? Ahora lo bajaron mal. Al Quique Triberio, sí, desleal. Son faltas mal. Y en este caso, Henry Alaka por atrás lo baja. Al Quique Triberio, que ya se daba la media vuelta en posición de Férico para buscar la personal o la asistencia a un centro aéreo y buscar la cabeza de alguien del plantel de Díaz Trongues. Pero bueno, la marca muy reciatura del conjunto de San Antonio. De verdad. A ver, voy contigo. Amarilla, camiseta número tres confirmado. Henry Alaka. Y son de estos directores técnicos, ¿no? Que antes del partido en el vestuario te dicen hay que agarrarlos a patadas. Seguro que sí. Y me imagino que esa ha sido la indicación de Tiago Leitao. Y Leitao, que ha sido uno de los talentosos, que a él también nos golpearon. Y ahora manda ese mensaje. Lo de Alaka hace rato que tendría que ser exjugador, pero sigue siendo profesional. De verdad. Cuando ahí hay agarrones en el área, va a sacar el centro. Atención, se viene el zurdazo de Chura. ¡Va! Un cañonazo. ¿Qué quiso hacer Chura? También no te mandes cada cosa, ¿no? O sea, Juan Carlos aquí. Chura no apareció para nada, ¿no? En el primer tiempo. Ya le vi una igual. Un remate mal ejecutado en el minuto 20, 25 de esta primera parte. Y ahora esto. Me imagino que buscaba el pórtico, pero le salió totalmente desviado, porque eso no era centro. Obvio. Cañonazo. Vamos contigo, Carlitos. Te veo sonreír. Solo en Pollos Copacabana, como te gusta a ti. El mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectado. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, migreros, las amas de casa, y también motoceros. Disfruten de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad, y cobertura en más lugares del país. Tigo. ¡Liberate con Líbero! Alcanza tus metas. Llega a tu mejor versión. Pon actitud, pero ante todo, disfruta del juego con Líbero. La Dramático. No banderías de autoservicio. La Dramático. La salida que le pertenece al plantel de Bouloguna. Tocaba la pelota a mesa. Saliendo al toque. Le sale bien, pero hasta por ahí, cuando Caire se deja persuadir. Viene Floro, se viene Floro. Pero el empate, el equipo de Bouloguna. Abre por derecha. Se está metiendo Mena. Va a sacar el centro. Va para arriba. Pasado. De primera le pegó Borda. Y se está olvidando el tigre de que tiene que marcar el contragolpe. Pero lo de Caire, te digo, que tiene unos errores a la hora de despejar, a la hora de marcar. Y no sé yo, la verdad, o soy chicha o limonada. Hay que hablar también en el vestuario, Juan Carlos, ¿no? O sea, no es de que te acomoden donde le da la gana al técnico. Sí, sí, seguro. Hay balones que pierden. No está cómodo, ¿no? En esas posiciones. No voy a decir esa, sino en esas posiciones que le va variando el director técnico Pablo Lavallena. Y, por supuesto, es un tema que deben charlar. Ven a Banco Prode, donde te damos hasta el 8.5% de interés anual por tus ahorros en DPFs. Esta puede ser la última cuando sube el gol de negro. Esta vez se equivocó con Luciano Urcino. Deja para el contrario. Está subiendo por la banda izquierda Mendoza. Viene Mendoza. Menotazo largo para Gendralaca. Veamos quién llega primero. Es el jugador Aymar. Va a tocar para su capitán. La tiene que reventar el Billy Vizcarra hasta la mitad del campo de juego. Salta Chura, pero no llega. Antes el hombre que lo marcaba. Se resbala en ataque el Kiki Trivedio. Nadie lo tocó. La pelota queda para la mitad del campo de juego para Camerza Quiroga. Quiroga, atención, hace el regate. Le tocan el balón. Vuelve a recuperar el número 6 del plantel atigrado. Cuando esto se hace de verdad confuso y termina el primer tiempo. Mejor, les digo. Mejor que termine el primer tiempo. Final, 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 final. Final, final del primer periodo, señoras y señores, amigos, en todo el país. Ha terminado esta primera parte. Victoria parcial del gualdineiro. Le gana el plantel de bulubulos con el gol anotado por el mago Ortega en el minuto 3-1-0. Esto ha terminado en el primer tiempo. Fútbol Manía Bolivia Tu obsesión Nos encuentras donde nos buscas Facebook Instagram Twitter TikTok La web y tu app Fútbol Manía Bolivia Siempre contigo Se retiran los gualdinegros Pero magullados, golpeados Porque la gente de Bulubulo Lo que vino a hacer es a golpear Voy contigo Adrián Si, los agarraron a patadas en el primer tiempo Pero me da la sensación de que Diestrongues Tiene que jugar mejor Con mucha más velocidad, más dinamismo En el fútbol le hace falta Diestrongues Me da la sensación que en partidos cerrados El Tigre es un equipo que Tiene experiencia para manejarlos Pero cuando le toca proponer le está faltando fútbol Se retira Diestrongues Ingresa San Antonio también a su vestuario De a poco Los jugadores del Trópico Y se retira la terna arbitral Que me imagino Lo van a abuchar Todo el estadio Al árbitro del compromiso Principalmente a Luis Villarreal Por los errores de la primera parte El descanso, Aldo Bien, se retiran Con escudos de por medio Escudos policiales Digo, los árbitros Cuando los últimos a retirarse Son los de Los de Bulubulo Bueno, se alientan ellos Porque golpearon, no sé Para mí eso no es fútbol De verdad Bien, nosotros vamos a dejarlos Con Juan Carlos Lascano En el comentario De estos 50, 51 minutos Que se han jugado Es buen momento Para nuestro cafecito con leche ¿No? Hay agüita, ¿no? Sí, bueno Café con leche Y el mejor café tiene que ser Claro, Copacabana Vamos contigo, Juan Carlos Al apunte de este primer periodo Que lo gana el Diestrongues Planet Sana Bebida familiar, saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora, también de dos litros Dextroton Recarga y recupera energía Dextroton es un producto De droguería infi Con salud, todo es posible Redimix Hormigón premezclado de Soboce Máxima calidad Porque tu obra sigue Amstel Sponsor oficial De la Conmebol Libertadores Regresa a la promo Del millón de Entel Participa del primero de febrero Hasta el 30 de abril Para hacer realidad tus deseos Entel El fútbol se analiza Con un buen café Café instantáneo Copacabana El verdadero sabor a café Café, café Un buen café Café, café Copacabana, café Bien, ha terminado La primera parte De este compromiso Diestrongues le gana 1 a 0 a San Antonio El gol y nada más La verdad Porque fue un compromiso Muy bajo De nivel Técnico Táctico No nos mostró Prácticamente nada Diestrongues Lo propio El plantel de San Antonio Bueno, mucho menos San Antonio La verdad Se dedicó a golpear A veces con un juego Malintencionado Incluso de Algunos de sus jugadores Pero bueno A ver Comencemos En este primer tiempo En el arranque Bueno, uno entendía Que Diestrongues Iba a irse con todo En procura de tener Una presión alta Alcanzar un volumen De juego Tocar el esférico Y crear jugadas De peligro Pero Intentó en el arranque Del partido Hasta que llegó El gol Después Se replegó otra vez Peligrosamente El plantel de Diestrongues Y claro Le cedió a la iniciativa A San Antonio Que también lo contragolpeó El gol llegó En el minuto 3 En el minuto 3 De la primera parte Por eso decía 5 minutos Duró La intención De Diestrongues De irse adelante De buscar el fútbol De crear situaciones De peligro Y nada más Minuto 3 Michael Ortega Convertía el 1 a 0 Y luego Partía del minuto 5 Pónganle El compromiso Que parecía Iba a ser De ida y vuelta Se centralizó Comenzaron Los golpes Comenzaron Los jugadores De San Antonio A frenar mal A los jugadores De plantel Cualdinegro Cuando estos Se animaban a crear O intentar Alguna jugada De peligro Con Ortega Que sabemos Es el distinto Con Ramallo Que hoy estuvo Impreciso En esta primera parte Con Chura Que apareció En dos ocasiones Con dos remates Totalmente desviados Con un Enrique Triverio Que al ver Que no le llegaban Balones Tenía que bajar Claro Buscar Crearse En alguna jugada De peligro Porque no tenía La colaboración De sus compañeros Con un ursino Que apareció En algunas jugadas Con lo que ya le conocemos Marcando bien Pero principalmente Proyectándose Buscando con golpes De cabeza Con remates De media A larga distancia Pero igual Sin tener Sin tener Mucha fortuna El plantel De San Antonio No propuso Prácticamente Nada Salvo Alguna que otra Jugada De contragolpe Con Pasadores Con Floro Un jugador muy interesante Que es dotado técnicamente Que es dotado técnicamente Pero que también Le gusta golpear Recordamos Ese Codazo En contra de Maxi Caire Empujón y Codazo Que no cobró El juez central De partido Luis Villarroel Ni siquiera La tarjeta María Le sacó Cuando era merecedor A eso Y luego Recuerda Una jugada Donde prácticamente Se proyecta Solo remata Casi sin ángulo Y pega En el poste Izquierdo De Vizcarra Después nada más Del conjunto De San Antonio La visita Esperemos que mejore El espectáculo En el segundo tiempo Tiene que asegurar Este resultado Y Strong Es porque todavía Es endeble El 1 a 0 Sobre el tantel De San Antonio De Bulo Bulo Vamos a la pausa Enseguida Retornamos Para el segundo tiempo De este compromiso Nos encuentras Donde nos buscas Facebook Instagram Twitter TikTok La web Y tu app Futbolmanía Bolivia Siempre contigo Porque la macro Del mercantil Santa Cruz Está premiando Desde 1999 Ya toca Ya toca Que te toque la macro Porque ya regalamos Más de 70 millones De bolivianos Ya toca Que te toque la macro Que te toque la macro Sorteamos 50 mil Bolivianos los viernes Ya toca Por cada 100 bolivianos Ahorrados Recibes dos cupones Ahorra porque Ya toca Que te toque la macro Con el mercantil Santa Cruz Puedes Ya toca Esta entidad es supervisada Por ASFI Actividad autorizada Y fiscalizada por la autoridad De juegos AJ Para más información Visita www.bmsc.com.bo La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias 9 de la mañana Arranque favorable para Sandra Que sale de su cama Pero va directo al sillón Encendió el televisor Avanza por el menú Elige una serie dramática Pasa otra de terror Frena Vuelve a la serie Que estaba viendo ayer Ahí viene Ahí viene Le da play No Le dio retroceder Movimiento inesperado Sandra agarra la bicicleta Se pone el casco Y salió Nunca es tarde para volver a la ruta Vuelve al deporte con Dextroton Dextroton Recarga y recupera energía Dextroton es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible Ser o no ser Esa es la cuestión Yo soy lo que se ve Una bebida de duraznos y arándanos Vengo de la familia Saná Herederos de un saludable linaje Somos ricos en vitaminas y antioxidantes No me probaste aún ¿En qué planeta vives? Venite al mío Planet Saná Bebida familiar saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora también de dos litros ¡Fuerza Viacha! Es un cemento ecoamigable Un cemento certificado Cemento Viacha Tiene la fuerza para crecer Resistencia y calidad Es durable y mucho más Cemento Viacha Ecoamigable para tu ciudad Obras resistentes Ecofuerte Con cemento viacha Ecofuerte Cemento Viacha Ecofuerte La fuerza en cada mezcla Encuentra este producto Encuentra este producto En tu ferretería más cercana O llama a nuestra línea gratuita 800-10-36-06 Porque lo bueno siempre se repite Regresa a la promo del millón de Entel Participa del primero de febrero Hasta el treinta de abril Para hacer realidad tus deseos Y tener la oportunidad De ganar un millón de bolivianos Obten tickets por la compra De los paquetes millonarios De diez megas por dos bolivianos O de ochocientos megas Más WhatsApp y limitados Por cinco bolivianos O también con tus recargas Acumuladas de veinte bolivianos A más recargas o compra de paquetes Tienes más posibilidades De ser el ganador De la promo del millón Entel Actividad autorizada Y fiscalizada por la autoridad de juegos Para más información Llama a 103 desde un móvil de Entel A 810 mil desde cualquier teléfono fijo O ingresa a www.entel.bo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Ministerio de Obras Públicas No Luisa Fernanda Ese casamiento es imposible Osvaldo Andrés Dorado de La Plata Es de la familia de Don Efigenio Pero padre Lo amo Además está muy solito Su padre acaba de morir Ya no le queda nadie Nadie padre Solo cosas materiales ¿Cosas materiales? Sí padre Cinco mansiones Una colección de autos Muchas joyas Y unos despreciables millones Que solo le hacen sentir más vacío Será una hermosa boda ¿Interesado? Entonces Ven a Banco Prodem Donde te damos Hasta el 8.5% De interés anual Por tus ahorros En DPFs DPF De Banco Prodem Imposible No interesarse Esta entidad Es supervisada por ASFI Pasa de interés válida Hasta el 30 de junio del 2024 Pensando en vender tu vehículo No busques más Pasión por los autos Es la empresa que te quiere comprar tu carro A precio de mercado No importa el modelo La antigüedad o el estado Pasión por los autos Te lo compra al instante Llámanos y negociemos ya No le voy a aplicar Porque el cabello La primera Hace la diferencia Nuevo gel fuerte Para cabello Con efecto húmedo Bill Ford Gol, 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 gol Gol de Belmeda Fabricante de Vila en Bolivia Es tu oportunidad de invertir y ganar con seguridad El Banco Central de Bolivia lanza el bono BCB en dólares Disponible en efectivo y con intereses también en dólares Una opción segura y rentable para las personas y empresas que mantienen sus ahorros en dólares Cada bono tiene el valor de mil dólares Con tasas de interés de 4,5% a tres meses 5% a seis meses 6% a un año 6,25% a dos años Y 6,5% a tres años Este bono no cobra ITF Sus ahorros cuentan, sus intereses crecen Disponible hasta el 30 de agosto de 2024 Adquiérelo en el Banco Central de Bolivia Y en entidades financieras habilitadas Invierte esta oportunidad No permita que la época de lluvias le sorprenda Intermeabilice su techo y terraza con la membrana asfáltica de Consforte 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 le ofrece la membrana premium de alto tráfico transitable Consforte También tenemos la membrana negra especial para las losas, terrazas y canales Además de la membrana autoadhesiva para calaminas Consforte está en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Consforte Tive un diagnóstico al celular 630-21-070 Consforte tiene 20 años de experiencia en impermeabilización de techos y terrazas Con personal especializado en Italia Consforte La pasión por el fútbol es algo que se vive y se siente Sus créditos del 2020 deben acercarse a las oficinas del banco Esto es para verificar si tienen cuotas pendientes de devolución Relacionadas con el pago de interés corriente de capital diferido Visita la agencia más cercana para resolver cualquier duda Banco Ecofuturo, construyendo oportunidades Esta entidad es supervisada por ASFI Luz verde al inicio de obras de construcción en los puentes Chocachico, Mariscal y San Felipe de Caía Circa del municipio Papel Bamba de la provincia de Gualberto Villarruel El gobernador Santos Quispe trabajando por nuestro departamento Gestión Huayna Maiku Esta pascua, las Choco Aventuras 2024 te traen 46 increíbles premios junto a Chocolates Break Una vagoneta Fiat Fastpack 2024 20 premios equivalentes a tu peso en chocolate Dos setups gamer completos Cinco TVs LG de 86 pulgadas Tres juegos de living Tres juegos de comedor Cinco premios de un año de entradas al cine Y siete refis console llenos de chocolate Participar es muy fácil Compra tu combo pascorito lleno de conejitos y huevitos de chocolate break Un juguete sorpresa, juegos de mesa y tu cupón Depósitalo en ámporas hasta el 2 de mayo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Periodo de duración desde la notificación de la autorización hasta el 1 de junio de 2024 Más información en www.break.com.bo ¿Quieres construir o remodelar? Ven a Cerámica Cobose y encontrarás todo lo que buscas en un solo lugar Cerámica y revestimientos para decorar Randas y porcelanatos para remodelar Cemento, cola y pastina para fijar No busques más, aquí lo encontrarás Todo lo que necesitas está en Cerámica Cobose Ven y visítanos en todas nuestras agencias a nivel nacional Sanitarios, lavaplatos, esquineros Todo en un solo lugar La mejor calidad al mejor precio Cerámica Cobose Tradición en calidad Eleva tu juego en la carrera profesional con la Universidad NUR Da el salto técnico superior al licenciado en contaduría pública En solo dos años Eres graduado de un instituto técnico Gracias a nuestra red de convenios interinstitucionales Podrías beneficiarte con becas de hasta el 50% Es tu oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas del país Horarios ejecutivos de lunes a jueves por la noche Admisión directa y sin complicaciones Únete a la Universidad NUR Forma parte de nuestros agentes de cambio Y lidera el futuro como todo un campeón Inscripciones abiertas Visítanos en Zopocachi Plaza España Esquina Mendes Arcos Número 710 O llama al 762-04-938 Sí, 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 sí Universidad NUR Donde tu pasión y tu profesión Juegan en primera división Javi, con todos los gastos de inevitable y el viajecito de fin de año ¿Cómo haremos para el decreto a clases de los chicos? No te preocupes, ya encontrarás solución Solo necesitamos ir a PrendaMás con mi pulsera de oro Y obtendremos el dinero que necesitamos ¿En serio? No había pensado en eso ¿Pero es seguro? Claro Y lo mejor es que dan desde 302 bolivianos por gramo de oro Más que cualquier otra empresa En PrendaMás Entendemos tus preocupaciones Compresamos por follas de oro Al instante Damos luz verde a un nuevo regreso a clases Para mayor información Comunícate con nuestra línea de WhatsApp al 7800-8000 O visítanos en nuestra agencia Río Seco 16 de Julio Tumus, La Monte, San Pedro, Villa Fátima Villa Copacabana, Junín, Ceja Plaza del Estudiante Estadion, San Miguel, Cruce Villadela y Chasquipampa PrendaMás Sí, señor Arrancado el segundo tiempo Señoras y señores y amigos en todo el país Bienvenidas, bienvenidos al segundo tiempo del match Ya juegan el segundo periodo 10, Strongs 1, Bulo, Bulo 0 En vivo por Fútbol María Me emociona mucho la boda de mi querida hija Con mi amado y millonario yernito dorado de la plata ¿Interesado? Entonces ven a Banco Prodem Donde te damos hasta el 8.5% de interés anual Por tus DPFs DPF de Banco Prodem Imposible no interesarse Toma dextrotón Energético y desintoxicante hepático Que te llena de vitaminas y nutrientes Es el impulso para salir y ponerte en movimiento La fórmula de dextrotón Es ideal para problemas en el hígado Bajas de azúcar Agotamiento corporal Y recuperación post-operatoria Tómalo antes y después de la actividad física Dextrotón Recarga y recupera energía Es un producto de roguería indie Porque con salud ¿Cómo es posible? Planet sana De vida familiar Saludable Rica en vitaminas y antioxidantes Ahora hasta 100 de 2 litros Bueno, de entrada al choque Se chocaron Alonso Sánchez de Bulo Bulo Y el Quique Triberio Y me parece que el que lleva la peor parte Es el Quique Triberio Porque se toma la clavícula izquierda Si, 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 si Parte del hombro izquierdo Se toma Enrique Triberio No pidió la asistencia médica Veremos que esto no sea grave para Enrique Seguro que si Hay tiro libre Que le pretende el plantel Gualdinegro Hay tiro libre Casi en la mitad del terreno deportivo Se viene el toquecito corto De Quiroga Mandando para Bustos Bustos para atrás Interviene Aymar Presionaba el hombre del plantel De Bulo Bulo Logra su objetivo El 99 Fluro Ya está avanzando Para el costado izquierdo Baja de pecho Me parece que fue con la cara Cuando ahí se va a rebustos Veamos que es lo que dice el juez No pasa nada Dice el árbitro del partido Se queja de una falta En el borde del área Sale jugando el plantel De Díaz Trong A ver si le pone velocidad Ahí está Luciano Urcino Urcino da el giro Y se equivoca ante Borda Se viene Borda Va a llevar el centro Donde no hay absolutamente nadie Era Mendoza A las manos Del Viri Vizcarra La salida para el equipo Gualdinegro Ya corrieron 3 minutos Así de rápido Bilber Presenta el nuevo Gil fuerte para Cabello Belfort Gol De Bilber Fabricante Viene Bolivia Libero te acompaña Y te permite disfrutar del juego Mientras alcanzas la meta Que siempre buscaste Con Libero Disfruta del juego Con Libero Tienes actitud Libérate con Libero No te pierdas Las megapromos De Megaburger Todos los martes Viercoles y jueves Ven y disfruta De nuestros bombos Estuvo a tan solo 30 bolivianos Estamos en la Comercio Camacho Avenida Bush Dudo Villazón Plaza Aparoa Plaza Equino Y ahora Nuestra nueva sucursal En el Cielo Ball De la Ciudad del Alto Megaburger Nadie lo hace como nosotros Regresa la promo del millón En test Participa del primero de febrero Hasta el 30 de abril Para hacer realidad sus deseos En test La salida para el equipo De Bolo Bolo Hubo una falta Si lo decreta El juez del compromiso Villarrel Nos llegó Pero una carta Que a mi me llama mucho La atención Juan Carlos Y ya obviamente Lo van a apreciar A través del fanpage Más visitado en deportes Fudo el Manía Bolivia La Comebol Determinó Suspender Al cuarto centenario El estadio tarijeño Después del partido ayer Frente al Delfín Y esto por el mal estado Del campo de juego Ahora sus otros dos partidos Que le restan En esta primera ronda De Copa Sudamericana Los va a tener que jugar En otro escenario Y no en Tarija Si Ya lo hizo conocer De manera oficial La Comebol Que ha sido inhabilitado La referencia es Inhabilitación Estadio cuarto centenario Comebolo Sudamericana 20-24 Entonces en consecuencia Otra vez una mala imagen Para el fútbol boliviano Y en este caso Para el plantel De Real Tomayapo Por la presentación De ese escenario Que ha sido inhabilitado El cuarto centenario A jugar no más Entonces en Santa Cruz ¿Qué pasa con los tarijeños? De verdad uno no sabe Uno no entiende Porque Adrián ¿Cómo le costó Al equipo chapaco Lograr la aprobación De su escenario deportivo Para jugar El torneo internacional? Más de un mes Estuvo la gente En Tarija Perfeccionando el estadio El cuarto centenario Para no cuidarlo Dos semanas Al campo de juego Y que presente Imperfecciones Sectores quemados Sectores amarillos Dice la Comebol Así que bueno Tiene que buscar El escenario La gente de Real Tomayapo Ese es un tema Para esta noche En el alargue No se lo puede perder Cuando viene Señoras y señores Bustos para el Gualdinegro Avanzando por la banda Derecha Dejando esta vez Para Jason Chura Chura toca para atrás Para Bustos Bustos Ahí lo tiene cerca A Luciano Luciano metiendo la pelota Para el Quique Triverio Se viene el Quique Pero lo bajaron mal Para mí una falta Señor juez De verdad Lo de Luis Villaruel Ya está rayando En lo absurdo Cuando sale jugando Una vez más El plantel de Bulebul Avanzando para el costado izquierdo Ahí está el 9-9 Hablamos de Daniel Floro Se viene Floro Tocando para el medio Esta vez tiene que intervenir Borda 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 con el balón Toca para atrás Ahí está el número 24 Carlos Rivera Se viene el Cruceño Al medio para Borda Va para atrás Tiene que salir De su defensa Alonso Sánchez Se lentea una vez más El partido Juan Carlos En este periodo complementario Vuelve sí A centralizarse A ser lento Sin ideas En ambos equipos Pero también Vuelven los roces Las patadas Lo trabado del compromiso Cuando viene por derecha Atención Está el equipo de Bulebulo No sé qué es lo que quiso hacer Mérida Cuando toca la pelota Para atrás Aparece Mena Mena Para Borda Borda Saca el centro Largo ¿Dónde querido? La pelota está perdida Levante las manos Este es un lateral En salida del Gualdinero Con la gentileza De hecho en Bolivia Siente Produce Consúme lo nuestro De hecho en Bolivia 25 años construyendo oportunidades Banco Eco Futuro Comprometido con el sector De las microfinanzas en Bolivia Impulsando el desarrollo De nuestros clientes A los cuales Acompañamos día a día Para que sus sueños Se hagan realidad Banco Eco Futuro Construyendo oportunidades En Access estamos conectados Con las empresas Y sus oportunidades de negocio Con el internet en el hogar Los contenidos Series Y películas Que tanto disfrutas Por eso te ofrecemos Soluciones corporativas Internet para tu casa Streaming Y TV en vivo Un mundo de innovaciones Para que tú Siempre estés conectado Con lo que más te gusta Access Conectados con tu mundo Libero Libero Disfruta del juego Cuando venía Ramallo Por izquierda Quiso sacar el centro Pero se cruzó El hombre en la marca Aquí va Y tiro de esquina Con la gentilexia De Banco Proden Para el Gualdinegro Banco Proden Más cerca Más tuyo Mejores equipos Mejores resultados Energy El primero Gracias Por despertar el orgullo De ser boliviano Café Copacabana Se viene Michael Ortega De espaldas a la Poplar Va para arriba La cabeza está ¡Ah! Luciano la peinó Pero no la pudo empujar Ahí me parece que venía Quiroga Y también la presencia Del Quique Triverio Ninguno de los dos Pudo tocar bien ese balón Así que se pierde Por el sector de la preferencia Y a propósito Me olvidaba Adri No hubieron variantes Para este complemento ¿No? Sin variantes Los mismos 22 de la primera parte Para tus sueños Acazar Prenda más En OncoService Nos esforzamos por darte Una esperanza real de vida Este mes ampliamos Nuestros servicios Inaugurando la primera unidad De quimioterapia Y oncología molecular Contácanos www.oncoservice.com O al 715-27409 OncoService Unidos contra el cáncer La pasión por el fútbol Es algo que se vive Y se siente Más si se trata De la Conmebol Libertadores Bienvenidos a todos Los que alientan Aún fuera de su país Y también los que dejan Todo en las graderías Porque cada pasión Es única Y todas Son bienvenidas Amstel Espónsor oficial De la Conmebol Libertadores Belmeda Presenta el nuevo Gil fuerte para Cabello Belform Gol De Belmeda Fabricante de Vila En Bolivia La salida para el Desde su terreno Aparece Quiroga Va a cambiar de lado Para el Maxi Caire Viene Caire A ver si nosotros Por lo menos Le ponemos un poquito De velocidad Porque eso es la lenteja Aquí sale jugando El Maxi Caire Abriendo por el costado izquierdo Esta vez se viene Con Roca Viene Roca Va con la diagonal Toca otra vez Para el gringo Se viene Caire Ahí está Caire Todo por la popular Filtra buena pelota Para el Quique Triverio Abre para acá La Roca Se viene Roca Ya filtró Aquí viene el gol de negro Centro va Para el Quique Se metió en el área Le cierran las puertas Sale Heroso De la brega Alonso Sánchez Manda la pelota Para afuera Porque no tenía Con quien jugar Ahí saque de manos Para el equipo A Tigrado Ya jugó Roca Que va para atrás Para el Maxi Caire Viene Caire Para Roca Todo por la Popu Hace la maga Y le queda muy bien Atención Dejando para el medio Para Luciano Le dicen Lucho No sé por qué Pero Luciano Solo jugando Para la banda derecha Aquí viene Luciano Tendrían que decir Lucy Cuando viene señoras y señores Va para arriba Una vez más Saliendo la gente Del plantel de Die Strong Hasta de eso Me tengo que ocupar Atención Chura Le va a pegar abajo Peñarrieta Y afuera Tiro de esquina De Banco Proden Para el Valdinegra Banco Proden Más cerca Más tuyo Pollos Copacabana Como te gusta a ti Mejores equipos Mejores resultados Energy El primer A ver si sale algo bonito Que es el gol Obviamente De espaldas a la preferencia Se ve en el mago Ortega Aquí le va a pegar Ortega Eleva el centro Va para arriba Cabezazo abajo Peñarrieta Le había pegado Quiroga Que subió también Con la intención De anotar A las manos De Peñarrieta Aldo Sí, voy contigo No sé si vi bien Pero se acercó Darío Aymar Donde la vallenda ¿Qué le digo? Me parece que le dijo Que le tiró La parte posterior Del nudo derecho Sí, sí, sí Veremos si Hay variante Por el momento Está caminando normal Dextroton Recarga Y recupera energía 10 minutos Tiene el complemento 1 para el guardinero 0 para Bulo Bulo Dextroton Recarga Y recupera energía Dextroton es un producto De droguería Intim Con salud Todo es posible Emprenda más Entendemos sus preocupaciones Con préstamos por joyas De oro al instante Damos luz verde Al regreso de clases Para mayor información Comunícate al WhatsApp 7-800-8000 O visítanos En nuestra agencia De Río Seco Tumusla Chasquipampa 16 de Julio San Pedro Montes Y Villa Copacabana Emprenda más Luz verde Al inicio de obras De construcción En los puentes Chocchachico Mariscal Y San Felipe de Caía Cerca del municipio Papel Pampa De la provincia Gualberto Villarruel El gobernador Santos Quispe Trabajando por nuestro Departamento Gestión Guaynamaico Nadie lo hace Como nosotros No ha cambiado Para nada La figura Del compromiso Sigue centralizado Y lo peor No hay ideas claras Ni en Diez Trongues Ni en el conjunto De San Antonio Solo Algunas jugadas De contragolpe Alejadas Claro tratando De aprovechar Errores que se cometen En el campo de juego Ahora Lo que está haciendo San Antonio Es aprovechada Para ganar Algunos minutos Con un jugador Tendido En el campo de juego ¿De quién se trata Brian Salles? Está en la mitad Del terreno Estoy tratando De identificarlo Aldo Me parece que es Alonso Sánchez Mesa Me parece que es O Mesa Uno de los dos centrales A ver Está tardando Pero por lo menos Un minuto y medio Ya Ha ingresado Es el 33 Kevin Mérida Kevin Mérida Aldo Si voy contigo Y te dije Míralo Darío Aymar Se fue al piso Se tendió al piso Me parece que sube Una lesión Muscular Ahora se acerca El juez del partido Villaruel Ya corre Alguien A quitarse la chaqueta Camilla piden Para Aymar Que pena Me parece que es grave Te digo Ojo Porque Y Estrongues También lo necesita Darío Aymar No está jugando Jucino ahora Pero bueno Para el partido Con estudiantes Era evidente De que podía Hacer Una de las opciones Porque se tiene que cerrar El Tigre en Argentina Si con línea de 5 Pero bueno Se retira Lesionado Ahora Darío Aymar Y se van a producir Dos variantes Me parece Tres en total Y Estrongues Tres Si va Daniel Lino Lo estoy viendo A Joel Amoroso Y me parece Que a Leonel López González A ver Que es lo que arma Pablo Lavallén A ver Veamos Señoras y señores Se va Una pena Lo del refuerzo Gualdinegro Darío Aymar Se va en camina Y además que Bueno Era claro que Lavallén Lo estaba probando Ya lo hizo ingresar En el partido Recordemos con Gremio Donde no desentonó Ahora De titular En este compromiso Pero bueno Desafortunadamente Esta lesión Que tendría El jugador Aymar Darío Aymar Claro Hay que nomás Recomponer Y trabajar En el sector defensivo En zona 1 Porque va a ser Necesario Ese trabajo Para el partido Con estudiantes Interviabilice Su techo y terraza Con la membrana Asfáltica De Consporte Consporte Es una opción Deliciosa y nutritiva Para deportistas Y personas De todas las edades Si estás buscando Una bebida Que demeite Y energice Tus sentidos No dudes En probarla Aprovecha Sus beneficios Y disfruta De su sabor Único Trimalta Quinoa Vístete como un profesional Da seguridad Anda tu equipo Vístete en Guardia Arqueros La primera tienda De arqueros Del país A ver Tú lo pienses más Voy contigo André A ver las variantes En el equipo Goldinero Sí A ver Hay un problema Porque el cuarto árbitro Hizo una variante Me parece Cambiando las tarjetas En este momento El Tigre Está sin su 23 En la cancha Acaba de ingresar Joel Amoroso Salió Jason Chura Y tiene que Tiene que entrar Lino Sí o sí Para tener el su 23 Juan Pablo Reviria En este momento Está como loco Pero claro No puede reiniciar el partido Porque si no Estroño Lo puede perder en mesa Obvio Pero lo del árbitro Lo del cuarto juez Sí se equivocó de números Porque yo vi otros números También Claro Y todavía tiene El valor de enojarse El cuarto juez Del error que comete Solo en Bolivia Pasa eso Está saliendo Carlos Roque Ingresa el 35 Daniel Lino Pero eso no puede pasar El cambio tiene que ser De su 23 Por su 23 Ojo Que podría por esto Tener problemas Y estrongas Pero por culpa Del cuarto juez Que es Sergio Pérez Obvio Y el otro le dice No pasa nada No pasa nada Pero yo te digo Lo de los arbitrajes Es una novela aparte Es otro problema Pero es un dolor De cabeza tremendo Para el regulador Del fútbol boliviano Que es la Federación Boliviana De Fútbol Se trata de hacer De todo Para que mejore Este gran detalle Del fútbol boliviano Y nada Seguimos enfrascados En el mal rendimiento Del arbitraje Y esto es integral Si no es el central Es el asistente Si no es el asistente Es el cuarto juez Si no es el cuarto juez Los que están frente A la pantalla En la sala Tremendo Tremendo Cuando viene el gol dinero Con Joela Maroso Va a ganar fondo Ya le ganó la espalda Cuando viene el centro Se barra como sea Si voy contigo Rápido Te doy las variantes Se fue el 23 Jason Chura Se fue el 3 Darío Aymar Y el 19 Carlos Roca Ingresó 4 Marquenumba 7 Joela Maroso Y 35 Daniel Lino Banco Pro De más cerca Más tuyo Mega Burger Nadie lo hace Como nosotros Mejores equipos Mejores resultados Energy El primer Aquí tiene Tiro de esquina Para el gol dinero Le va a pegar Michael Ortega Aquí se viene Ortega De espaldas A la preferencia Conexión con la Sur Que no para de alentar 1-0 Gana el gol dinero Va para el segundo palo La cabeza Era del atacante Felipe Pasadores Que bajó a ayudar En defensa Cuando va subiendo Otra vez el gol dinero Para Sondar Aparecía Bustos Va para atrás Esta vez interviene El recién ingresado Daniel Lino Aquí viene Lino Lino tocando la pelota Para el Maxi Caire Hay otra pelota No sé Hay algo en el sector De la popular Me parece que es un globo Cuando sale jugando Otra vez el plantel De Bulo Bulo Tocando la pelota De este en la defensa Con Mensa Mensa lento 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 Parece estar feliz Con el 1-0 El plantel de Tiago Leitao Que ahora se puso La chaquetita Bajó la temperatura En Miraflores Y en la ciudad de La Paz Cuando sale Para la banda derecha Tomando el balón Aparece John Mena Viene Mena ¿Dónde la mandaste? Uy, uy, uy Así estamos Juan Carlos Por Dios Lo decíamos en un comentario anterior ¿No? No hay ideas claras En ambos equipos No logran tener Conectar un par De pases Asistencias Mucho menos Tener volumen de juego Y claro Así Los minutos van pasando Y el compromiso Sigue con este 1-0 A favor del Contreras Strongholds A ver que sale Del guardinero Con esta jugada Que le inicia El Mago Ortega Con Joel Se viene amoroso Va con la de Guaral Con quien se encuentra Ahí está el Mago Sigue dominando Pero hoy no Vétele Carlitos Porque esto ya Es el col Aquí viene el centro De Ramallo Va La saca Henry Alaka A ver Voy contigo primero Juan Cano ¿Qué pasa con el fútbol boliviano? Primero Mena La banda donde sea Y Joel amoroso También la banda donde sea ¿Por qué pasa eso En el fútbol boliviano? Son las imprecisiones Que se tiene En el fútbol boliviano Y que en este partido Son muy evidentes ¿No? Recupera un equipo El balón Póngale Die Strong Es por un error Del plantel de San Antonio Inmediatamente comete error Ese jugador de Die Strong Recupera a San Antonio Así está jugando el partido Lo vimos en la primera parte Y ahora se acentúa más En este segundo tiempo Redimix Formigón premezclado De Soboce Máxima calidad Porque tu obra Sigue A ver Voy contigo también Adrián Sáenz De verdad Tuvimos una semana Muy linda Parece que otra vez Sucede ¿No? Nos bajamos del Fórmula 1 Para meternos en una peta Sí Adrián Totalmente ¿No? En una Brasilia Lo que acaba de pasar En San Antonio De Bulobulo También es de verdad De terror ¿No? Daniel Floro Queda a ser rápido El lateral Para Pasadores Y le dice Leitao no Espera que lleguen Tus compañeros Y le dice Pero mira donde están Están en nuestro campo Y le dice No hazme caso No saques rápido Es decir Ni siquiera el técnico Con los jugadores Tienen sinergia Evidentemente El fútbol boliviano Es muy lento De verdad Es muy lento Impreciso Con muchos problemas Cuando ahí comete la falta El hombre de Bulobulo En contra del Gualdinegro Lino se va para el piso Tenemos 19 minutos 19 minutos De este compromiso En la segunda parte Y esto Les digo Un triste 1 a 0 19 minutos Donde no se ha jugado al fútbol Donde no se ha jugado al fútbol Todo ha sido impreciso Se ha centralizado El partido No hay ideas claras Y bueno Así van transcurriendo Los minutos Y este 1 a 0 En débelo Sigue manteniendo Sosteniendo el plantel Gualdinegro El Banco Central de Bolivia Lanza el bono BCB En dólares Disponible en efectivo Y con intereses También en dólares Lanzado de las botellas Y filtraciones Llame a Consforte Que le ofrece La ventana asfáltica De alta calidad Para impermeabilizar Su techo y terraza Consforte también le ofrece La pintura asfáltica Y la pintura impermeable invisible Para fachadas Piedra y ladrillo Consforte Está en La Paz Con Chapama y Santa Cruz O llámenos al celular 630-21070 Siente, produce y consume Hecho en Bolivia Es un mensaje Del Ministerio de Desarrollo Productivo Y Economía Plural Somos el gobierno De la industrialización Rumbo al Bicentenario Con el Infinix Hot 40 Pro Llevarás tus partidos Al siguiente nivel Y cada foto será Una obra de arte Infinix Hot 40 Pro A ver Cuando viene Señoras y señores A Río el Revuelto A ver cuál es El mejor pescador Porque esto es De verdad Un mundo De las imprecisiones Die Strongest Bull o Bull Ni un buen pase Sale jugando Michael Ortega Ahora lo van a golpear De seguro Ya lo golpearon A Michael Ortega Ahí apareció Abajo en el tobillo Menos Me parece que le tocaron En la canillera Porque si no lo lesionaba Hay un hombre del piso Y no se olviden El día domingo Estaremos desde las 14 horas Con la transmisión Desde la ciudad De Sebastián Pagador Desde Oruro El partido entre Jeve San José Y el plantel de Bolívar En instantes También estaremos En la ciudad del Alto Cuando esté llegando El plantel de Bolívar Que ayer logró Una victoria Pero importante En su grupo De Copa Libertadores De América Logró ganar Por goleada Así que estaremos También en comunicación Vamos a controlar El tiempo Y marcador En Fudalmanía Dextroton Recarga Y recupera energía 21 minutos Del complemento Uno para el tigre Cero para Buro, uno Dextroton Recarga Y recupera energía Dextroton es un producto De droguería Y con salud Todo es posible Aprovecha para adquirir Su bono BCB En dólares Con tasas de interés De 4.5% a mes 5% a 6 meses 6% a un año 6.25% a dos años Y 6.5% a tres años Adquíbelo en BCB Y punto unión Invierte Es tu oportunidad Este es un mensaje Del Banco Central de Bolivia Trimalta Quinoa Es una opción Deliciosa y nutritiva Para deportistas Y personas De todas las edades Si estás buscando Una bebida que deleite Y energice tus sentidos No dudes en probarla Aprovecha sus beneficios Y disfruta de su sabor Único Trimalta Quinoa Una historia animada Para toda la familia El Capitán Avispa Aquí se viene Chauver Saca el derechazo Manotazo de Peñarrieta No, no lo ha tocado Dice el juez Ahí saque de meta Sí, mira Lo de los árbitos De verdad Hoy Villaruel primero dice Que no saque de meta Y luego le dicen Que no tiró de esquina ¿Qué está pasando en Bolivia? Errores en la apreciación De una determinada jugada Lo que ya hemos comentado En el primer tiempo No sacar tarjetas amarillas En su momento Y claro De permitirle al rival En este caso Al plantel de la visita A San Antonio Ganar tiempo En varias circunstancias Del compromiso Bueno, los errores Han sido varios Banco Pro De más cerca Más tuyo Juega libre Juega con Líbero Gracias Por despertar el orgullo De ser boliviano Café Copacabana Bien el tiro de esquina Del Mago Los puños de Peñarrieta Queda con el balón Ahí Joel Amoroso Que abre el juego Para el centro izquierdo Para el Mago Ortega Para la popular Entre el cuarto de cancha Se anima a sacar El centro colombiano Oh, abajo Aparece Pablo Meza Para despejar la pelota Se va para afuera Por el sector De la popular Va a quitar los brazos El hombre del plantel De Die Strong Se asoma El jugador Lino Para quitar Con quien juega Veamos que pasa En esta llegada Del equipo dirigido Por el señor Pablo Lavallén ¿Y dónde está Pablito? Adrián No lo veo En el borde del campo de juego En la casamata Hablando con el asistente de campo Viendo que variante Más puede meter en el partido Cuando viene Atención Ahí pivoteando Tiene que aparecer Triberio Se viene Triberio Lejos de su sector Tiene que abrir Para Lino ¿Dónde la mandaste? ¿Qué pasó esta noche? No sé Solamente yo lo estoy viendo Así o qué Ya lo dijimos Un mar de imprecisiones No pueden conectar Un pase serio Inteligente Ni uno ni otro equipo Pierden permanentemente El esférico A eso se suma El juego brusco Que a momentos se ve En el campo de juego Es lo que está pasando No lo pienses más Porque nosotros Transformamos Tu esfuerzo En éxito Buscas un teléfono Que te ofrezca Lo mejor en rendimiento Y calidad fotográfica Sin vaciar tu bolsillo El Infinix Hot 40 Pro Es la respuesta Descubre la potencia De su procesador Y la nitidez De sus cámaras Obtén el mejor celular gamer Desde solo 1250 bolivianos Infinix Hot 40 Pro Bestial divertido Este 28 de abril La paz vibrará Al ritmo de los fabulosos Cadillacs Y los auténticos decadentes En un concierto imperdible En el teatro al aire libre Desde las 18 horas Compra tus entradas En Bassline.com Informes al 721-53546 Esta Pascua Las Choco Aventuras 2024 Te traen 46 increíbles premios Junto a Chocolates Break Aquí tiro de esquina Para 1-1 Por el sector de la Popular Cuando se para Frente de la pelota El asistente Atención Viene el centro Va para el corazón del área La cabeza de Margen Va despejando El peligro Puede salir el contragolpe Veamos como lo aprovechan No señor No se lo permitieron Tomaba la pelota Joel Amoroso Tras la habilitación Que venía también con Ramallo Despejaron los hombres Del plantel Cocha Bambino La pelota se perdió Por el fondo Saque de meta Para Elvini Vizcarra Va para arriba Para Joel Está corriendo detrás de la pelota La marca El número 3 Hablamos de Alaka Pero siempre al golpe Y luego a la pelota Yo no entiendo Cómo le permiten jugar A gente de Alaka Discúlpeme Primero el golpe Y luego recién la pelota No Es increíble Lo de este jugador Y nadie dice absolutamente nada Estando el asistente Y el juez central Ya en la primera parte Se hizo acreedor A la tarjeta amarilla Por justamente ese juego Brusco Frenando mal A los jugadores De plantel De D. Strongest Y claro Se mantiene En el campo de juego Porque hay una permisividad Del juez central De compromiso Luis Villarruela Banco Pro de más cerca Más tuyo Mega Burger Nadie lo hace como nosotros Mejores equipos Mejores resultados En el año En el primer año A ver que sale de esto Hay tiro de esquina Para el corte Sí voy contigo Amonestado Carlos Rivera Camiseta número 24 Ni siquiera golpeó Al que tendrían que amonestarlo Y sacarlo Es Alaka Tremendo A ver Va a jugar Ortega De espaldas a la preferencia ¿Dónde va esa pelota? De espaldas a la preferencia Decíamos Aquí va a sacar el centro Va para arriba Le quedó al Maxi Peñarrieta Peñarrieta O gol Grito de gol Cuando Cain Se metía Como si fuera El mejor delantero Ahí acaba de salvar Peñarrieta La portería De Bulobulo Lo más destacado De este partido Indudablemente Ha sido el portero De la visita José Peñarrieta El número 13 Que ha estado atento A cada una de las jugadas Y si este marcador No ha aumentado A pesar de que Mucho mucho No ha atacado El placer de Díaz Tronges Es porque está El arquero Peñarrieta Con toda la seguridad Que le ha dado al pórtico De el plantel de San Antonio Restaurador de motores La Paz Calle Montevideo Frente a la cancha Zapata Tu hambre necesita Una hamburguesa Que te dé la talla Por eso llegan Las hamburguesas XL A Pollos Copacabana Pollos Copacabana Como te gusta a ti Docentes expertos Certificaciones intermedias Aulas inteligentes Y caridad académica Universidad NUR Pioneros En la modalidad Semipresencial Con clases Un día a la semana Informes y reservas Al 762 CO4 935 Universidad NUR Formamos agentes De cambio Con calidad certificada Ahorra porque Ya toca que te toque La macro Con el mercantil Santa Cruz Puede Ya toca Cuando salía El plantel De 10 Strong Por el sector izquierdo Con Daniel Lino Lo bajaron Hay tiro libre Que ha cobrado El juez del compromiso El señor Luis Villaruel Aquí hay tiro libre Con la gentileza De Banco Ecofuturo Toca rápido Ahí aparece el mago Ortega No tiene con quien jugar Claro Se molesta Se acomoda Mal Luciano Ufino Y pierde el balón Trata de salir Pero donde sea Manda ese balón El hombre de la camiseta El número 24 Carlos Rivera Sale jugando otra vez El antigrado Tenemos 28 minutos De a poco Nos acercamos A la parte final De este compromiso Tiago Leitao Se anima a las variantes Hay tres hombres Afilados En el borde Del campo de juego Veamos Que es lo que propone Cuando viene jugando Otra vez el plantel De 10 Strong Está abriendo Por la banda derecha Lo bajaron Esta vez a Bustos Bustos no la pudo controlar Toma la pelota Pasa Dori Le tocaron Pero sigue con el balón Aquí viene Pasa Dori Dejó a dos en el camino Uno de ellos Era el Quique Treverio Cuando viene Pasa Dori Pero deja en el camino Al que se le para el frente Cuando viene Pasa Dori No pudo Con margen Un A Toma el balón Quiroga Quiroga Mandando más arriba Para Amoroso Amoroso Entre dos Buena habitación Aquí viene Era el Quique Treverio Para Amoroso Aquí viene Amoroso Va a sacar el centro Dejando a tres cuartos de cancha Ay mago Ahora te tienes que equivocar Cuando viene el mago Le va a pegar Trataba de filtrar No señor Da rebote Le queda Quiroga Abriendo para Luciano Ursino Adelante para Amoroso Se viene Amoroso Amoroso Para Luciano Atención Le va a pegar abajo Esta vez Luciano En su peor modelo No le pegó bien Parecía de pronto Una asistencia Para el ingreso Del delantero Del plantel De Die Strokes Pero no le salió La jugada Al plantel Gualdinegro Parecía interesante Pero en la definición Ahí se equivocó Gualdinegro Ahorra porque Ya toca que te toque La macro Con el mercantil Santa Cruz Puedes Ya toca Los diplomados Los diplomados De la Universidad De la Cámara De Comercio Volvieron en esta gestión Las inscripciones Están abiertas Para mayor información Ingresa a Ureal.edu.bo O al Whatsapp 611 90 061 Restor Restaurador de motores Titanio en tu motor Impide el desgaste Y el calentamiento De tu motor Elimina el quemado De aceite y humeo Visita nuestra nueva sucursal En la ciudad de La Paz En calle Montevideo Número 2103 Frente a Cancha Zapata Celular 732 79 744 Amstel Sponsor oficial De la Colnebol Libertadores Bueno a ver Vamos a las variantes Adrián Sáñez Tres en la que Tres variantes Que propuso Tiago Si tres variantes En la visita El 25 Alonso Sánchez El 33 Kevin Mérida Y el 24 Carlos Rivera Dejan el campo de juego Ingresa a camiseta Número 5 Mateo Bustos 42 Leonardo Montenegro Y el 9 Alexander Bautista Aquí viene el guardinero Atención Aparece Luciano Urcino Caño de Formelio Buena jugada para Moroso Semina Moroso de taco Quiso habilitar Se va abajo El defensor Se acaba de salvar El equipo de Bulo Bulo Está presionando El guardinero Para el segundo Atenti Tocó ahí El jugador Ronald Bustos Va para atrás Para Margen Un va Te ruego Que me reiteren Las variantes Bustos El 5 El 42 Me decías el nombre Leonardo Montenegro Y el 9 Alexander Bautista Gracias Vamos Contigo Carlos Pasión por los autos Es la empresa Que te quiere comprar Tu carro A precio de mercado En la paz En la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata Pasión por los autos Ven al evento Automovilístico Más importante de Bolivia Del 17 al 21 de abril En el Salón Internacional Del Automóvil Campo Ferial Chuquiago Marca Luz Verde Al inicio de obras De construcción En los puentes Chocchachico Mariscal Y San Felipe De Caía Circa Del municipio Papel Pampa De la provincia Gualberto Villarruel El gobernador Santos Quispe Trabajando por nuestro departamento Gestión Guaynamaico Dextroton Dextroton Recarga Y recupera energía 31 del complemento 1 para el Tigre 0 para Bulobulo Dextroton Recarga Y recupera energía Dextroton es un producto De drogería Con salud Todo es posible Cuando sale con problemas La gente del plantel De Bulobulo Por suerte Tuvo que despachar Y se van a un bustos Cuando queda Para la gente Del plantel De Dextroton Es Quiroga Quiroga Abriendo por la banda derecha Para Ronald Busto Se viene Ronald Abriendo mal Pero vuelve a quedar Con la manota Aparecen los cochabambinos Corriendo por la banda izquierda Aparece el jugador Gustavo Mendoza Viene Mendoza Trata de meterse Es el ingresado Bautista Viene Bautista Tiene que retroceder Dejando para Alaka Alaka va con el centro Atenti para Borda Le tocó la penota El jugador Quiroga Sale el gol de negro Sin falta Dice el juez Y ahí se queja El hombre en ataque Del equipo De Bulobulo Era Floro Sale tocando la pelota Ahí está Moroso Viene Moroso Finta el balón Está corriendo Lino Se viene Lino Se mete a larga Saca el centro Oh casi en contra Se acaba el centro Lino Se cruza en la marca El defensor Y manda el tiro de esquina Parecía que se metía A la portería De Peñarrieta Tiro de esquina De Banco Proden Para el gol de negro Banco Proden Más cerca Más tuyo Mejores equipos Mejores resultados En el gym El primero Nadie lo hace Como nosotros Estamos en casi 33 minutos Le va a pegar una vez más El mago Ortega A ver si esta Si esta va con destino Aquí le va a pegar En 33 Se viene Michael Ortega El colombiano Desde la popular Saca el centro Otra vez la defensa De Bulobulo Le va a quedar Para la salida A Alaca Baja ese balón Con pierna derecha Despacha donde sea Porque no hay ninguno De sus compañeros El balón está perdido Por el sector De la popular Agita los brazos Con la gentileza De hecho en Bolivia El 35 Lino Lino va para atrás Para el Maxi Caire Todo el gualdinegro En territorio contrario Atención Viene el derechazo Del gringo Caire A ver quien llega Amoroso Baja ese balón No lo pudo hacer La penota se pierde Por preferencia Hay agite de brazos Hay salida Con la gentileza De hecho en Bolivia Para Bulobulo Siente Produce Consúme Lo nuestro De hecho en Bolivia Universidad Tecnológica Boliviana Administración Contaduría Pública Ingeniería Civil Licenciaturas En cuatro años Comunícate al 2080808 ¿Quieres construir O remodelar? Ven a Cerámica Copose Donde encontrarás Todo lo que buscas No busques más Aquí lo encontrarás Solo en Cerámica Copose Visítanos en todas Nuestras agencias A nivel nacional La mejor calidad Al mejor precio Cerámica Copose Tradición en calidad Solo en Pollos Copacabana Como te gusta a ti Continúan las imprecisiones Los errores constantes En uno y otro Plantel La tónica No ha cambiado Absolutamente para nada Es un partido Muy bajo Lo habíamos dicho Técnica y tácticamente Hablando No hay ideas claras Y ha hecho De que se torne aburrido Y que el público También se encuentre así Aletargado En el escenario deportivo En el estadio Hernando Cérez Tarjeta amarilla Camiseta número 8 Para Luciano Lucino Para tu sueño No es bueno anotar Tan temprano Sí, le ha hecho daño Principalmente a Die Strongets Que es el equipo Que debería buscar El protagonismo En el campo de juego Es local Es Die Strongets Está con ritmo También internacional De Copa Libertadores De América Pero ha caído Técnica con el pecho Cerámica con el pecho Cerámica con el pecho Cerámica con el pecho Cerámica con el pecho Consforte Consforte Que le ofrece la membrana Asfáltica de alta calidad Para impermeabilizar su techo Y terraza Consforte también le ofrece La pintura asfáltica Y la pintura impermeable Invisible Para fachadas Piedra y ladrillo Consforte Está en La Paz O Chapama y Santa Cruz Odiámenos al celular 630-070 Conéctate con AXS Por solo un boliviano A la instalación Y primer mes AXS Conectados con tu mundo Cuando viene atención Agarra la palata Al Kike Aquí está Kike Te lo voy a cantar Si viene el Kike Solo contra el guardameta Dejó a Peñarrieta En el camino Va a sacar el remate Y Peñarrieta atajó Me quiero morir Me quiero morir Lo dejó en el camino Peñarrieta Abrió su juego Dentro del área Triberio Sacó la media vuelta Y no sé cómo apareció Peñarrieta Pero atajó Atajó el gol ¿Cuándo tiene que salir El Mille Vizcarra? A ver voy contigo Juan Carlos Explícale a la gente Qué es lo que pasó Donde no pudo anotar Triberio Se encierra mucho Enrique Triberio Centraliza Para acomodar bien El remate Que claro Quería ejecutar Con la pierna derecha Finalmente Logra acomodarse Pero estaba ahí Peñarrieta Que apareció Como un fantasma Y logró despejar El esférico Esta vez Y claro Creo que No hay temor A equivocarlos La figura De este partido Ha sido Peñarrieta Los fobinosos Cadillac Y los auténticos Decadentes La paz Domingo 28 de abril Teatro al aire libre Toma dextrotón Energético y desintoxicante Hepático Que te llena de vitaminas Y nutrientes Es el impulso Para salir Y ponerte en movimiento La fórmula de dextrotón Es ideal para problemas En el hígado Bajas de azúcar Agotamiento corporal Y recuperación Postoperatoria Tómalo antes y después De la actividad física Dextrotón Recarga y recupera energía Es un producto De roguería Inti Porque con salud Todo es posible Y allá Ecofuerte Plus Llegó para liderar El camino Hacia la construcción Sostenible y resistente Con innovación Y tecnología de vanguardia Que marcan la diferencia Sí, 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 sí Universidad NUR Donde tu pasión Y tu profesión Juegan en primera división Sale es la variante Del tigre Que fue Luciano Lucino Camiseta número 8 Ingresó el 16 Víctor Cuellar Para tus sueños Váganza Víctor Cuellar Señoras y señores Amonestado Estaba Luciano Lucino Cuando va a salir Desde su área chica El guardamita Elbile Vizcarre Estamos en 39 minutos Y el domingo No se puede perder De verdad Va a estar emotivo Por lo menos El anuncio es bueno De este partido También me dijeron Pero partidazo Y miren Me estoy viendo Pero con los tres cosechos Sí, bueno Esperemos que el día domingo El espectáculo Sea distinto a este Tomando en cuenta La necesidad que tiene El cuadro de GB San José De ganarle Al cuadro de Bolívar En Oruro Cuando sale Marquenumás Se libró de la marca Vín Cruza la mitad Del campo de juego Abre por derecha Para Joel Amoroso Se viene Amoroso Ya va para el René Bogustos Va al centro La cabeza Abajo No sé con quién Le pegó el quique Pero me parece Que fue con la nariz Y se va para afuera Hay saque de menta Del Banco Mercantil Santa Cruz A ver Carlitos Que suene la campana Bien, estamos con 40 minutos En el periodo complementario 85 en el global Y le pregunto a Juan Carlos Lascano Luego de esta jugada Si tenemos más goles Aquí viene Ramallo Abajo la de Gonal Se viene el derechazo ¡Afuera! Aquí me parece Que nos quedamos Con 1-0 Y chao Me parece que es A lo que apuesta También, ¿no? Bueno, hace rato El plantel de San Antonio De Bulobulo Diez Trongues No puede encontrar El camino para la definición Se equivocan todos Hasta su principal goleador Enrique Triverio Sí, pienso que igual El partido va a terminar así Ahorra porque Ya toca que te toque la macro Con el Mercantil Santa Cruz Bueno Ya toca Aquí viene el Jique Triverio Tocando para atrás Derechazo ¡Va! Nada, señor Esta vez el turno De Víctor Cuellar Y la pelota se va por encima Adrián Salles ¿Tú crees que viene uno más? No sé si uno más Pero se viene el Jique Triverio Pero se viene el Jique Triverio En el conjunto de San Antonio En el conjunto de San Antonio De Bulobulo Ya Ingresa el número 11 Marco Rosales También Y se retira el 3 Henry Alaca Porque lo bueno siempre se repite Y también los que ven Y también los que ven Se viene el centro de Joel Para Michael Ortega Golazo, 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 golazo Gol 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 ¡Gol! 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 Todo lo inicia el 16, aparece Víctor Cuellar, gran velocidad, habilita Joven Amoroso que gana, metros por el sector derecho, saca el centro, Cuellar deja pasar y en sus espaldas aparece el mago, la para, prepara, punta, dispara, ¡Golazo sí! Aparece Michael Ortega para anotar el segundo en el minuto 42 del complemento, ahora el tanteador nos indica 2 para el Tigre, 0 para San Antonio de 1 a 1, Michael Ortega lo hizo, 2 a 0 gana el Tigre. Toda la historia de un partido cambia en segundos, en minutos, se fue adelante el conjunto de San Antonio, incluso con las variantes que propuso el técnico Tiago Leitao para buscar empatar mínimamente el compromiso, pero en una jugada de contragolpe rápido, sí con Víctor Cuellar abriendo por el costado derecho para el ingreso de Amoroso, este inteligente asiste con el pase, porque lo veía ingresar a Michael Ortega, este tiene la tranquilidad de parar el esférico, acomodar bien su remate, y claro, vencer la salida del portero Peñarrieta, que hasta ese gol había sido la figura del compromiso, bueno, ahora la cambiamos, indudablemente es Michael Ortega la figura del partido. Una jugada perfecta, seguramente porque tomó su túnico inti, y gol concentrado. Tenemos 44 minutos, pues contigo, Adrián Sáenz, si no es el Mago, ¿quién va a ser? Si no es el Mago, es muy difícil para Diestrongues, pero esta vez jugó bien a los espacios, por el costado derecho, muy bien Amoroso, siempre corriendo al vacío, tirando el centro, y bien también, me parece, Michael Ortega en la definición. Noche para el colombiano. Belmed presenta el nuevo gil fuerte para Cabello Belfort, gol de Belmed, fabricante de Vila en Bolivia. Otra vez viene el Mago, dejando para el Kike, no baja con falta, no bajaron con falta al Kike Triverio, se va a ganar la amarilla, hay variante del plantel atigrado, ya está nulo en el borde del campo de juego, Adrián Sáenz, cuando faltan... Roja. Ah, Roja. Claro, porque es Pablo Mesa. Sí, ya tenía amarilla. Ya tenía amarilla, correcto, amarilla más amarilla, expulsado, roja, ¿verdad? Se va Pablo Mesa. Ecuación simple. Y ahora San Antonio de Bulo, Bulo que se queda con 10 hombres, todo para que Diestrongues pueda hacer más goles. Sí. El tiempo nada más es el problema, ¿no? Se le va a contar del tigre. Pasión por los autos que compran tu vehículo de todas las marcas y modelos, nuevos, semi-nuevos, en cualquier estado, tocados, volcados o siniestrados, con todo tipo de laudas. Visita nuestra nueva sucursal en la ciudad de La Paz, en calle Multivideo, número 2103, frente a la cancha sabata, celular 789-23-878. Más fuerte, más fino, más fácil. Así es Belfort, el gel con efecto húmedo que da forma a tu cabello, haciendo producir mucho más sofisticado. Y como con Belfort, de Belnet, fabricante de vela en Bolivia. Interneabilice su techo y terraza con la membrana asfáltica de Consportes. Consportes. Bueno, esa es la actitud. La salida del Quique Triverio, corriendo. ¿Por qué quiere más? Claro, porque Diestrongues puede notar un tanto más, entendiendo también que se ha quedado con 10 jugadores. El conjunto de Estranto era ante la salida de Pablo Mesa. Cuando hay tino libre para el Gualdenegro, ha ingresado Angulo, a ver cómo le va hasta el momento. No ha terminado de convencer. Sí, voy contigo. Ingresó el Cucuangulo y cuatro más jugamos en esta segunda parte. Muchas gracias por la información. En vivo, Fútbol Manía, la red más grande. Se viene el mago. La figura del compromiso. Abre por la izquierda con Lino. Oh, sacaba el centro. Se va al piso. Logra despejar el defensor. Bustos. Hay tiro de esquina con la gentileza de Banco Proden, que le pertenece al Gualdenegro, que gana. Banco Proden. Más cerca, más tuyo. Poyos Copacabana. Como te gusta a ti. Mejores equipos. Mejores resultados. Energy. El primer. Aquí se viene Ortega. Se quedó a los 90 minutos. Usualmente no sucede aquello, ¿no? De jugar los 90 minutos el colombiano, pero ahora sí se quedó. Aquí viene Michael. Saca el centro. El segundo palo. Va para arriba. Cabeza de Joel. A las manos de Peñarrieta. Sale jugando rápidamente. A ver qué sale de este bombazo de pierna derecha para Rosales. Está corriendo detrás de la bola. Atención. Este es Bautista. Se viene Bautista para su andar. Puede ir con la diagonal. Dejó a uno en el camino. Era Lino. Va con la pelota, pero muy solo. Nadie lo acompaña. Nadie se muestra y se desespera. Y tiene que tocar para atrás. Tiene que aparecer Prieto. Prieto con la bola. Se viene Prieto. Toma carrera. Manda para el medio. No se barre el hombre Gualdenegro. Se le quedó la pierna. Me parece que queda algo lesionado. No sé si era Ramallo. El jugador Ortega cuando viene el centro va para arriba. La cabeza del Maxi Jaire. Tiro de esquina para San Antonio de Bulobulo. Banco Pro de más cerca, más tuyo. Juega libre. Juega con mi líder. Gracias por despertar el orgullo de ser boliviano. Café Copacabana. A ver qué sale de esta. Va a jugar el plantel dirigido por Tiago Leitao. Que está a brazos cruzados. Se viene Mendoza. Le va a pegar de zurda. Abierto al corazón del área. Nadie. Pero la tocó. Dejó pasar Caire. Tremendo también lo de Bulobulo. Y a veces la posición que tiene San Antonio. A veces, o por lo menos en este partido, me suena a mentiroso. De verdad, la posición de San Antonio. Sí, bueno, continúa manteniendo esa posición de la cual hace referencia Aldo. 14 puntos en la tabla comparativa de valores. Diestronguez llega a la segunda posición, claro, con esos 13 puntos. Y va a ser importante el resultado, ¿no? Frente a Real Santa Cruz el próximo jueves para el Gualdinegro. Vístete como un profesional. Da seguridad a tu equipo. Vístete en el Gualde Arqueros. Comer los pipocas de Cine Center es como vea tu equipo golear a su rival. Te quedas con ganas de más goles. Y nadie te quita ese único e intenso sabor de la victoria. Así saben nuestras pipocas. A gloria. Pide las saladas dulces, mixtas o con extra mantequilla. Las mejores pipocas están en Cine Center. El mejor entendimiento en el mejor ambiente. Recibiendo responsabilidad y compromiso son nuestras cualidades. Las cualidades de Banco Ecofuturo. Que nos afianzan como un banco sólido y confiable. Apoyando a las y los bolivianos en la construcción de sus proyectos. Rumbo a nuestros 25 años. Banco Ecofuturo. Construyendo oportunidades. Regresa la promo del millón de Intex. Participa del primero de febrero hasta el 30 de bril para hacer realidad sus deseos. Intén. Lino amonestado pero tontamente por retrasar el lateral que le pertenecía a su equipo. Cuando viene el balonazo se va a terminar señor Luis Villarruy. Le pregunto. Ya tenemos 49 y medio. A ver, me imagino un minutito más por la variante, por el gol, por lo que ocurrió. A ver, vamos. Aquí va subiendo el plantel de Buloburo. Tomando el balón para que aparezca el número 30. Prieto. Viene Prieto. El balón se va afuera. Hay salida que le pertenece al Waldenegro. Va a jugar por el costado izquierdo. El jugador de la casaca número 35, Daniel Vino. Vino para el Maxi Caire. Caire va a tocar con Mark Enumbá. Aquí viene Enumbá. Sigue Enumbá. Tiene ya los últimos segundos en el partido cuando viene el balonazo largo para Joel donde sea. A las manos de José Peñarrieta que ahora quiere apresurar la salida de su equipo. Andaba lentito cuando se va a terminar hasta aquí llegó todo. Final, 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 final. Final del compromiso, señoras y señores. Colorín, colorado, esta historia ha terminado. Dos para Diez Trongues, cero para Buloburo. Y usted lo ha vivido por Fútbol Albanía, la red más grande del fútbol. ¡Esconditas! ¡Ah! ¡Viva la Chacayahuas y Casaya! 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 Seguro que ha terminado el partido. Juan Carlos, ahí saludos entre los guardametas. Van a acercarse a las autoridades. Para mí, reprobación para Luis Villarreal y compañía, incluido el cuarto juez. Pero bueno, ahí se retiran los protagonistas del compromiso. No tuvieron un buen partido. No tuvieron un buen desarrollo en dirigir este compromiso. Pero bueno, finalmente Diez Trongues, ya hablando del resultado, lo pudo conseguir. ¿Fue Ortega la figura del partido? Bueno, sí, porque gracias a los dos goles que convirtió, claro está que el primero se desvía en Sánchez, el defensa central del conjunto de San Antonio. Pero bueno, fue la figura porque anotó los dos tantos. El primero cuando comenzaba el partido y el segundo cuando terminaba el partido. Cuando pensábamos que ahí nomás, uno a cero, ganaba el plantel de Diez Trongues. Bueno, pone un tanto más Michael Ortega, el colombiano. Y claro, con su participación, con su serenidad a la hora de definir. Hablo básicamente del segundo gol. Pudo ganar el plantel de Diez Trongues. Y claro, anotarse, mantenerse ahí en la segunda posición, en la tabla comparativa de valores. Pero claro, con la expectativa de ser el primero, tomando en cuenta que tiene un partido pendiente. Y lo va a jugar el jueves enfrentando al plantel de Real Santa Cruz. Misión cumplida en Diez Trongues, por el resultado sí. Por el rendimiento todavía nos deja muchas dudas. Seguro que sí. Y bueno, este es un vaivén de Diez Trongues que todavía no lo puede estabilizar el director técnico Pablo Lavallén. Una de Cali, una de Arena. Lo vimos en la Copa Libertadores de América. Un tigre, pero muy inteligente para imponerse al gremio. Pero hoy quiso jugar algo parecido. Pero no sé, me parece que este partido daba como para apretar un poquito más el acelerador. Ponerle más velocidad y obviamente precisión. Y creo que lo hubiese ido mejor. En cambio, lo que vimos en los dos periodos es tocar lentamente, acomodarse, tratar de buscar los mejores espacios. Llegar con el toque hasta donde se pueda. Pero bueno, fue la alternativa. A ver, veamos qué es lo que va a suceder mientras ya Adrián Sáenz se va acomodando en la zona de la conferencia de prensa. Que esperemos no tarde en esta jornada, como ocurrió por ejemplo en Copa Libertadores de América. Casi media hora tuvimos que esperar por la palabra de los protagonistas. Ojalá que no ocurra aquello. Vamos a ir enseguida a presentar a la figura del encuentro. A no dudarlo, es el 10 del plantel de Diez Trongues. Michael Ortega, quien anotó los dos goles. Eso no lo vamos a negar. Sí. Pero, bueno, yo creo que este partido tiene que servir para el análisis, para el director técnico, para ver lo que tiene que parar y lo que tiene que mover. Porque no lo veo bien a Diez Trongues subir y bajar como en una montaña rusa. Partidos, presentaciones muy buenas. En los dos clásicos, por ejemplo. Muy buenas presentaciones. El partido de Libertadores también. Pero luego los otros encuentros, de verdad el rendimiento otro. Y eso obviamente llama mucho la atención. Incluido este partido, ¿no? Lo importante es que consiguió el resultado, que era lo que se estaba buscando. Vamos a escuchar ya a continuación a la figura del partido, que es el colombiano Michael Ortega. Diez Trongues. ¡Fuera, fuera! Yo creo que todo agradecido con Dios por este resultado. Por los dos goles, porque mañana se dio cumpleaños. Es como un todo regalo para mí. Por todo el esfuerzo, por todas las cosas que he hecho. Y agradecerle a mis compañeros y a la hinchada por el apoyo, por el amor. Y bueno, hay que seguir. Tenemos un partido muy importante ahora el martes por Libertadores. Hay que pensar en eso. Bueno, a concentrarse, como tú decías, ahora en estudiantes. Han hecho respetar la casa. Ahora a buscar puntos de afuera. Y felicitaciones por el aniversario. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a Dios por este resultado. Ya son dos trofeos que me dio de paseña. Pero bueno, feliz, feliz, feliz. Y bueno, hay que pensar el partido como dijiste tú el martes. Y descansar ahora y estar de la mejor manera posible. Y agradecerle a Dios por un año más de vida que tengo mañana. Y estoy feliz por eso. El mejor jugador del partido llega por cortesía de... Tónico íntimo. Vigor concentrado. Tónico íntimo. Bueno, ¿cuántos años cumple Michael? Efectivamente, 6 de abril es su cumpleaños. Nació en 1991. Tiene 33 años. ¿33? Ajá. Mira. Bueno, buen regalo. Se hizo un autorregalo, si vale el término. La figura iba a ser Peñarrieta. Para mí, pese al 1 a 0. Si terminaba 1 a 0, para mí no Peñarrieta. Hasta que llegó el gol de Ortega. Y cambió totalmente la figura. Y bueno, terminó siendo Ortega indudablemente, ¿no? Porque con sus goles ganó Díaz Tronguez. Pero el rendimiento, el rendimiento, la parte de la propuesta de la Bayern. Eso es lo que nos deja muchas dudas. El resultado está bien. Hizo lo que tenía que hacer. Ganó. Está ahí segundo en la tabla de posiciones. Pero obviamente puede acceder tranquilamente al primer puesto. Si le gana Real Santa Cruz el próximo jueves. Porque premiamos desde 1999. Porque ya regalamos más de 70 millones de bolivianos. Ya toca que te toque la macro. Sorteamos 50 mil bolivianos los viernes. Y ahora por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta, obtienes dos cupones. Ahorra. Porque ya toca que te toque la macro. Con el mercantil Santa Cruz puedes. Y sentidad es utilizada por ASFI. Actividad utilizada por la AJ. Ya toca. Equipamos a la policía. En tres años invertimos casi 20 millones de bolivianos. Entregamos vehículos, equipos, mobiliario, repuestos y gasolina para la seguridad de la población. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. ¿Sueñas con tener tu auto? Esta Pascua Chocolate Break. Premia tus compras sorteando una vagoneta Fiat Pulse 202. Además de otros 46 grandes premios. Encuentra tu cupón dentro del Combo Pascuerito. Participa y gana. Luz Verde al inicio de obras de construcción en los puentes Chocchachico, Mariscal y San Felipe de Caía. Cerca del municipio Papel Bamba de la provincia de Gualberto Villarruel. El gobernador Santos Quispe trabajando por nuestro departamento. Gestión Huayna Maicú. Fútbol Manía en vivo. Bueno, aprovechemos el momento para el comentario de Juan Carlos Lascano de los más de 90 minutos que hemos tenido en este enfrentamiento por la octava fecha del torneo Apertura del Fútbol Profesional Boliviano. Por el Grupo A se han enfrentado 10 trongues y el plantel de San Antonio de Bulobulo, donde 10 trongues se ha impuesto por dos tantos contra cero. Vamos con el comentario de Juan Carlos Lascano. Bien, gracias Aldo. Sí, mientras aguardamos el contacto con los medios, la conferencia de prensa, analicemos lo que hemos visto en el campo de juego. Acá en el estadio de Renos Siles, la victoria 10 trongues, dos, San Antonio de Bulobulo, cero. A ver, fue un partido bajo en cuanto al nivel técnico y táctico, y lo habíamos dicho en el comentario también de la primera parte. Porque 5 minutos apretó el Gualdinegro en el arranque del compromiso, y bueno, llegó en el minuto 3 el primer tanto de Michael Ortega. Merced también de un rebote en el sector defensivo en el central Alonso Sánchez de la visita. Pero bueno, le pegó bien Ortega, finalmente el rebote desacomodó al portero Peñarrieta. 1 a 0, eso era el minuto 3. Luego insistió un poco más el plantel Gualdinegro, pero no mucho, no lo necesario, sin alcanzar el volumen de juego para llegar a un tanto más, y para poder manejar ya de manera más tranquila el resultado. Y bueno, se fue quedando el Gualdinegro en momentos cediendo de la posición del esférico al conjunto de San Antonio, que tampoco mostró mucho, no lo vimos a Pasadores, la verdad, salvo un par de jugadas. Floro intentó, buscó, pero tampoco fue suficiente, no tuvo la colaboración de sus compañeros, y es por eso que el ataque de San Antonio se diluyó. Y así terminó la primera parte. Luego en el segundo tiempo, lo mismo, más de lo mismo, muchos errores en salida del plantel de Gualdinegro, no ejerciendo presión alta, también cometiendo errores el conjunto de San Antonio, a veces marcando con mucha brusquedad, con mucha fuerza, y así fue el partido, muy trabado, con mucha imprecisión, un partido que la verdad no nos gustó, hasta que, hasta que se produjeron los minutos finales, llegaron los minutos finales, y en el minuto 87, Michael Ortega termina convirtiendo el 2 a 0, y bueno, redondeando la victoria del plantel de Die Strongets, una muy buena jugada en salida por el costado derecho en ataque, con Víctor Cuellar, la asistencia para Jhonor Amoroso, quien finalmente sacó el centro, lo vio solo a Michael Ortega, y lo bueno de Ortega es que es sereno, agarra el balón, no se desespera, no le pega de primera, porque puede haberse equivocado, porque anterior jugada también le vimos una pifear un balón, pero bueno, inteligentemente, coherentemente agarra ese centro de Amoroso, para el esférico, y remata, acomodando bien, elevado su remate, para que no alcance Peñarrieta, que hasta ese momento, había sido la figura del partido, por lo que había tapado, pese a ese 1-0 en contra, entonces, cambia inmediatamente la figura del partido, porque Ortega convertía bien, de manera serena, el 2 a 0, y así Die Strongets terminó ganándole a este plantel de San Antonio de Bulo Bulo, 57% de posesión del esférico fue para Die Strongets, 43% para San Antonio, los remates, 21% tuvo el plantel de Bulo Bulo, hacia el pórtico de San Antonio, el plantel de Bulo Bulo tuvo 7 llegadas nada más, 7 remates al pórtico de Die Strongets, terminó, sí, llegando Die Strongets, pero no con mucho orden, no con mucha precisión, finalmente hizo lo que tenía que hacer, sacó adelante el resultado, ganó el partido, San Antonio se mantiene con 14 puntos en el grupo A, como líder, pero Die Strongets tiene uno menos, 13 puntos, con un partido que le falta completar, ese lo va a completar el día jueves, frente al Real Santa Cruz, y con eso puede tranquilamente, si se gana el partido, acceder a la primera posición de este grupo, el grupo A, del campeonato de apertura de la primera división del fútbol boliviano, se hizo lo que se tenía que hacer, ganó el plantel de Die Strongets, pero hay que trabajar todavía en la propuesta futbolística, en el tema de la presión alta, en el tema de jugar con el balón a ras del suelo, bueno, aspectos tácticos que me imagino quiere introducir el técnico Lavallén, pero por el momento no le está dando resultado, sí consiguió la victoria, eso es lo importante, y ahora a trabajar, pensando en Copa Libertadores de América, el martes se enfrenta al conjunto de estudiantes. Bien, perfecto, vamos a ir a la zona de vestuarios, a la sala de conferencia, para saber si es que acaso ya tenemos la posibilidad, o va a tardar mucho la intervención de los protagonistas, voy contigo Adrián Salles, y si acaso ya tenemos el anuncio de la primera conferencia de prensa después de este partido. Bien, gracias Aldo, estamos esperando la conferencia de prensa postpartido, acá en la sala de conferencias, aún no ha llegado el director técnico de San Antonio de Bulobulo, Tiago Leitao, y posteriormente se va a realizar la conferencia de prensa de Die Strongets, así que estamos a guardar. Bueno, entonces aguardamos por la presencia de Tiago Leitao, no sé si va solo, o con algún jugador, pero bueno, de que tiene que ir, tiene que ir la gente de San Antonio. Vamos con esto que es importante, mientras aguardamos la conferencia de prensa. Me emociona mucho la boda de mi querida hija con mi amado y millonario yernito dorado de la plata. ¿Interesado? Entonces ven a Banco Prodem, donde te damos hasta el 8.5% de interés anual por tus DPFs. DPF de Banco Prodem, imposible no interesarse. Conquista nuevos horizontes con Toyota. Encuentra el mejor valor de repente en nuestros nuevos modelos. Calidad, durabilidad y seguridad que solo nuestros vehículos te brindan. Además de 7 años de garantía extendida, la más extensa del mercado. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llámanos al 800-17-5200. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Toyota, lo que te mueve. Fútbol Manía, en vivo. Bien, vamos a ir a la zona de vestuarios. Vamos a la sala de conferencias. Adrián Sáñez, adelante. Gracias, Aldo. Ya está acá Tiago Leitao, el técnico de San Antonio de Bulobulo. Y también José Peñarrieta, para arrancar con la conferencia de prensa. Vamos a escuchar la primera prensa. Está para el técnico de San Antonio de Bulobulo. Que en este momento se va a realizar. Ya vamos a escuchar. Buenas noches, muchas gracias. Escuchamos la palabra. Yo tengo una pregunta. Alguien, creo que aún le falta un partido contra Real Santa Cruz. De ganarlo, quedarían de primeros en la tabla y pasarían igual. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les importa mucho el resultado de lo que quede? O directamente solo quieren pasar a cuartos de final? Gracias. Bueno, el Tigre tiene que terminar todavía el partido contra Real Santa Cruz, ¿no? Nosotros prometemos que seguimos punteros, ¿no? Dependiendo de este resultado. Todavía no estamos mirando el rival. Tenemos que esperar a que termine el grupo. Se vio de esta manera que el Tigre pueda terminar su partido pendiente después de haber jugado con nosotros, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa. Y después de eso ya preocupado, ¿no? Sabiendo ya el igual que nos va a tocar. Porque igual sabemos que, igual que nos toque, va a ser difícil. Difícil, duro, como fue el partido de hoy. Pero yo me voy contento. Me voy contento con el rendimiento de mis jugadores. Me voy contento con cómo se portaron dentro de la cancha. No se olvide que nos suprimos jugando con muchas variantes, con muchos jugadores que no venían teniendo minutos. Incluso hemos jugado con el Chico Kevin de 16 años, que jugó tremendo partidazos. Aquí también está Peña Milado, que sufrió a la altura a Julio y también fue una de las figuras. Entonces, teniendo ese rendimiento y con el refuerzo de los jugadores que no han podido estar hoy, creo que vamos a seguir competiendo dentro del torneo. Eso me deja partido. Bien, Diego, ¿cómo te va? Adrián Salles, estamos en vivo para Fútbol Manía. Bolivia, me imagino que contento porque ya están adentro. Ahora hay que ver qué rivales toca, pero más allá de eso, me parece que son el equipo sorpresa del campeonato. Lo asimilaste ya en esta etapa del campeonato. ¿Y cómo estaría el equipo para afrontar cuartos de final? Te lo pregunto. Y para José, bueno, fuiste una de las figuras del partido, José. Y me parece que las oportunidades las estás aprovechando de la mejor manera. Mire, nosotros creo que hemos venido a jugar un partido igual a igual. Hemos tratado de cortar los circuitos que, como yo les decía antes del partido, aquí ya tienen jugadores de muy buen pie, jugadores de 3-4 para adelante pueden hacer la diferencia. Tanto que en el primer gol, si bien es cierto, tuvieron algo de fortuna. Pero jugaron corto, encontraron ese espacio y ahorita ya tuvo el tiempo para poder rematar a largo. Tratamos de seguir, no sentimos mucho, ¿no? Este gol seguimos jugando, seguimos tratando de llegar. Tuvimos llegadas. Yo creo que estuvimos a la altura de ese partido. Y, bueno, ya en el segundo tiempo tuvimos que arriesgar. Y siempre buscando el arco también, ¿no? La inclusión de Chico Leo, que no había jugado también, otro jugador siguiente. Tratamos de, con Leo atrás, poder incluir jugadores de un poderío físico más importante. Bueno, son cosas del fútbol, el Tigre aprovecha, justamente por el lado izquierdo. Y yo creo que dentro de lo que nosotros esperábamos en ese partido, estuvimos muy bien. El funcionamiento, creo que el carácter, la personalidad que tuvieron los jugadores. Yo voy con eso. Voy contento, satisfecho. Bueno, pese a la derrota, estamos clasificados. Estamos solamente a la espera del gol que nos pueda tocar. Bueno, este es un gol. No sabíamos la dificultad que tendríamos de venir a La Paz, de jugar con Tigre. Y, bueno, eso nos sirve también de elección para poder seguir mejorando, seguir trabajando. Vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre lo que sucedió hoy. Y poder trabajar en esa semana o dos que tenemos para poder afrontar los cuatro de semana. Bueno, buenas noches. Primero, agradecerte la mención. Yo siempre digo que las oportunidades uno las tiene, ¿no? Cuando uno está bien preparado, desde el día 8 de enero que contaron conmigo el cuerpo técnico de la dirigencia, siempre trabajé con la misma idea de sabiendo que en un momento me iba a llegar. Pero me siento feliz porque tenemos excelentes arqueros en el club. No solo mi persona, sino también yo, Nudera, Araújo, Leymar. Entonces, eso a nosotros me da tranquilo porque le toca. Va a rendir. Nosotros siempre pensamos en el equipo y el juego personal. Y, bueno, gracias a Dios, hoy tuve una buena actuación. No se pudo llevar la victoria, pero estamos felices porque desde el primer día nuestra mentalidad era siempre clasificada. Y, bueno, el primer objetivo ya está y ahora solo queda seguir trabajando. Gracias por ver el video.